Aquí comenzamos una nueva edición de nuestro programa El Club de las 3 de la tarde, siempre por el Twitch en vivo con nuestra comunidad y hoy y solo por hoy tenemos la exclusividad, Tami, estamos también en el Instagram, pero vente para el Twitch y si no lo puedes ver ahora en vivo, un saludo para todos los que lo están viendo en YouTube más tarde en la noche, mañana, el fin de semana, los que lo escuchan o lo ven por el Spotify, Recordarle a toda la gente que lo está viendo siempre por YouTube que también puede ponernos like, eso es súper bueno porque eso nos permite que a más gente le salga la sugerencia de ver nuestro video y eso es muy bacán para nosotros, queremos hacer crecer nuestra comunidad, queremos aumentar nuestros seguidores, así que sería muy bacán que le des like tanto en el Spotify como en el YouTube Y recordarte que este programa es emitido y auspiciado por Identitaria Centro de Salud Mental, identitaria.cl, su página web, identitaria con psicólogos, psicólogas y psicólogues, además de médicos expertos en psiquiatría que están listos para comenzar una terapia y acompañarte en los procesos que estás viviendo en este momento, no puedes soportar que ya empezó marzo, no puedes tolerar que ya empezó marzo, por favor entonces, Toma tu terapia inmediatamente con Identitaria. Y siempre también auspiciadas por AFL Abogadas, especialistas en temas de familia y temas laborales, sígueles en Instagram AFL Abogadas, siempre buena idea tener a tus abogadas listas por si cualquier cosa, fíjate, por si te viene la A, te agarra cualquier atado que podáis tener, tú tienes tu abogada bajo la manga. Así que AFL Abogadas es nuestro auspiciador y también existimos y seguimos adelante con nuestro programa gracias a tu auspicio, tú que nos escuchas siempre y que te acostumbraste a escucharnos y no quieres por nada del mundo que este programa, que yo no sé, me vaya de vacaciones un día, que yo un día deje de ver el celular, ponte tú. Que yo un día que me remoje el cuchayuyo y que a lo mejor yo deje de ver las noticias todo el día para informarte, para llevarte la información. Tú tienes terror de que un día tú no aparezca yo en el Twitch, que yo no esté ahí para acompañarte en tu horrible cubículo en la tarde después de tu hora de colación. Tienes terror de que no estemos ahí para acompañarte, para informarte y ayudarte a tomar decisiones, como dice la gente de la Radio Bio Bio. Entonces auspícianos, mira, depósitanos una luquita, dos luquitas, tres luquitas y con eso nosotros sobrevivimos. ¿Cómo puedes depositar? Siempre, y les voy a mostrar a la gente que está en el Twitch para que se enteren, que siempre lo haces aquí en subopaso.cl, en nuestra página web donde tienes toda la información y donde además siempre puedes hacer tus, como te estoy indicando ahí, tus aportes o donaciones. Puedes donar lo que tú quieras y siempre eso nos ayuda muchísimo para sostener este programa que, mira, vamos, de lunes a viernes, no todos los días, de lunes a viernes y de harto esfuerzo que a veces yo digo, yo no quiero saber más de la vida, ¿sabes? Ya no quiero saber más de Chile, ya no quiero saber más. O sea, ha sido espantoso vivir este febrero, decíamos, no, si en febrero va a ser piola. Aquí Gata Chica dice, el show de Chillán va, el show de Chillán va, hasta el momento el show de Chillán va. Cuéntale a toda la gente de Chillán que vamos para allá porque es un gran esfuerzo que hacemos en viajar para allá. Así es que, cuéntale a toda, esparce la voz, esparce la voz que vamos para allá. O el febrero agotador, no se terminaba nunca, encima tenía día 29. Aunque yo siento que igual para mí sigue siendo febrero como, ojalá durara más, ojalá, por ejemplo, ahora me pude ir al campito, entonces, qué agradable sería que, no sé, yo pensaba cuando yo era niña, fíjate, y teníamos tres meses de vacaciones, tres meses, casi todo diciembre, enero, febrero, incluso los primeros días de marzo todavía no entrábamos a clase. Ahora hacen esa maldad de meterte al colegio en pleno febrero, los niños ya están yendo al colegio. Ayer yo me estaba bañando en el lago, Rapel, estaba en Rapel así chapoteando, refrescándome después de grabar el especial que hicimos de Pobres Criaturas, y me fui a meter al agua para remojar la Catalina, porque la mente, la Catalina, trabaja demasiado de repente, y uno queda, entonces tenía que remojar la Catalina, y yo quería relajarme, estaba ahí como tranquila, y había una mamá con su niña, y la mamá se le abalanzaba a la niña como un coalita, así estaba como un coalita, y la mamá le decía, ¿lavaste la blusa? ¿lavaste la corbata? Y la niña le decía, no, no la lavé, no he lavado nada, y la mamá le decía, vas a tener que lavarla el sábado, y la niña como un coalita chapoteando en el Rapel, y le decía, lávamela tú, y la mamá le decía, no te la voy a lavar, y le hacía así a la mamá en el agua, la hacía chinita a la niña, y la niña, mamá, mamá, sí ya, bueno, yo la voy a lavar, fue horrible, y yo estaba tratando de relajarme ahí, yo estaba en ese momento tratando de no seguir pensando en las noticias de actualidad, en la masacre que están haciendo, en el genocidio que están haciendo los, el gobierno israelí en Palestina, estaba tratando de no ver la situación horrible que, porque imagínate, o sea, habían entregado ayuda, habían empezado a entregar ayuda, y los israelí empezaron a dispararle a la gente, mataron a más de cien, y dejaron a cientos de heridos que habían ido a buscar comida porque estaban en la hambruna, entonces uno trata de no pensar en esas cosas horripilantes, y yo estaba tratando de relajarme en el agüita, y la mamá le decía, lava la blusa, lava la blusa, o te mato, pa, 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 y le hundía a la niña, yo tratando de relajarme, y me empezó a venir angustia, porque yo, también sabes que efectivamente, sí, cuando yo iba al colegio, yo era muy pobre, eran, no solo yo, o sea, Chile entero era muy pobre, piensen que estábamos en los años ochenta, año ochenta y cinco, yo entré al colegio, a primero básico, entonces yo tenía una sola blusa, blanca, y en el colegio de las monjas, allá en el Guadalupe, me revisaban, tenía que ir impecablemente limpia, y mi mamá me compraba una sola blusa para todo el año, para todo el año, ustedes van a creer que esto es broma, pero es real, mi mamá me tenía una pura blusa, entonces yo tenía que lavar la blusa todos los días, y ya después, como en el segundo trimestre, yo ya le lavaba el puro puño, y los puros puños, y el puro cuello, y lo demás ni lo lavaba ya, porque no se me iba a secar, que en ese tiempo uno tenía una lavadora redonda, y después cuando mejoramos económicamente, mi mamá se compró una, ¿cómo se llama eso? Una centrífuga, entonces tenías que pasar la ropa de la lavadora redonda a una tina donde tenías que, a mano, enjuagarla, después de la tina tenías que pasarla a la centrífuga, entonces yo no me bajaba, yo no me pegaba toda esa lata, yo tenía una sola blusa de colegio, yo no sé cómo a la gente la dejan tener hijos si no tienen la capacidad de sostener esos hijos, o sea, ¿tú cómo vas a tener una sola blusa blanca? Y la vergüenza que me hacía pasar mi mamá, porque yo tenía tanta vergüenza de que me fueran a revisar, porque en esa época Pinochet estaba en la cabeza, entonces me revisaban si tenía piojos, me revisaban el cuello si tenía mugre, entonces yo para no pasar la vergüenza de estar con el cuello negro, de piñen, que las cuicos yo sé que le dicen piel muerta, células muertas, pero reconozcamos que a lo que los cuicos llaman células muertas se refieren a piñen, piñen, es piñen, chiquis, es piñen, conocido históricamente como piñen, entonces yo con la vergüenza yo lavándome la blusa, cebo, dice aquí monardilla, mira, yo lavaba la blusa todas las noches para que se me secaran, que sea el cuellito y los puños, y el resto que bueno, como te guiaste nomás y tenía una pura blusa en todo el año, pero ¿sabéis qué? hay algo que me gustaba de esta época, me encantaba, creo, nunca me compraron los útiles, porque éramos pobres, entonces no me compraron los útiles al tiro, en febrero jamás me compraron ni un útil en nada, me encanta la palabra útiles, porque algo útil, útiles, pero me encantaba, por ahí por abril me llegaban a mí los útiles, y me encantaba el olor de los útiles, uy, hasta el día de hoy a veces digo, ¿por qué no? o sea, es que me dan ganas de tener un bazar, fíjate, me dan ganas de tener mi propio bazar ahora, de tener, qué sé yo, no necesito, pero tener, me dan ganas de comprarme cuadernos ahora, ahora, ahora mismo, me dan ganas de ir a, cuando yo me vaya de nuevo a la Itoche mañana, paso por la estación del terminal San Borja, y hay unas lápiz lópez, me dan ganas de entrar y comprarme todos los útiles, y no tengo nada que hacer este año, tengo pensado aprender a tocar piano, que no toco piano, toco varias cosas, pero no toco piano, entonces tengo pensado tomar un curso de piano, que lo tengo pendiente ahí, anotadito, no sé, me invento cuestiones, a ver, me invento cosas para poder usar útiles, porque yo quiero tener útiles, ¿sabes? yo quiero ese olor a cuadernos nuevos, me compraban en aquellos años, mira, mi mamá hacía un esfuerzo, no me compraba los útiles en febrero, no entraba a clase con un, yo entraba con un cuaderno borrador, y todo lo notaba ahí en el cuaderno borrador, y en abril tenía que pasar en limpio cuando me llegaban los útiles, y me compraba, mi mamá con todo su esfuerzo, me compraba los mejores cuadernos de aquella época, los cuadernos torres, ¿cómo no me voy a acordar de los torres? que era, solo los cuicos tenían esos cuadernos, y a mí me compraban los cuadernos cuicos, los cuadernos de los torres, y me compraban los zapatos plumas, y paré de contar nada más, pero los cuadernos torres que me llegaban, o sea, una, ¿qué te digo?, una calidad, un olor a cuaderno nuevo, que cosa más buena, yo digo, ¿sabes qué ganas de volver a entrar al colegio? solo para tener cuadernos torres, solo para tener los Faber-Castell, el olor de los lápices, como que me gustaba el olor de los lápices, los zapatos plumas, eran terrible caros, eran la moda de aquellos años, íbamos a bata, y me compraban zapatos plumas, mira, si mi mamá, mira, ¿qué es lo que hacían?, como éramos pobres, mi mamá, me compraba muy pocas cosas, pero de repente, se mandaba una hueá cuica, como unos cuadernos torres, así como que, no podían darnos muchas cosas, entonces, de repente, se mandaban los cuadernos caros, nada del colón, el barato, no, el caro, el caro, el más caro, el más tapadura que podía encontrar, porque, como que, compensaban de esa forma, ¿cachai?, como dándonos una sola hueá buena, la mejor que se podía, yo tenía una pura blusa blanca, una pura blusa blanca, tenía que lavarla todos los días, pero, me compraba mis útiles de cuadernos torres, y yo, empezaba a escribir, la primera semana, con una letra, pero maravillosa, subrayaba, con colores, prometía, ese día yo prometía, que en el año entero, iba a ser un año, que yo me iba a aportar la raja, que yo iba a tener, puro siete, en realidad, yo tenía puro siete, cuando era chica, oh, ¿qué pasó?, oh, ¿qué pasó?, oh, ¿qué pasó?, se nos cayó, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, nos fuimos a negro, ¿qué pasó?, nos fuimos a negro, la primera semana, me llegaban esos cuadernos, y yo, el olor de esos cuadernos, de los útiles, oh, qué ganas de tener, no, si yo hoy día, mira, me voy a comprar cuadernos igual, no sé, no tengo nada que hacer, pero igual me voy a comprar cuadernos, y voy a poner ahí mi, y sabéis que voy a hacer mi libro de metas, este año ustedes tienen libro de metas, yo hago un libro de metas, porque a mí se me olvida pensar en las cosas que tengo que hacer, y hacerlo de concentrarme, y de, ¿cómo se llama?, decretar lo bueno, yo olvido decretar lo bueno, pues a medida que voy enterándome de la contingencia nacional, empiezo a olvidar lo bueno, y meterme en la mierda, y la mente en la mierda, entonces yo tengo que, y sabéis que tengo que tener mi cuaderno, y encuentro que tengo una buena razón para tener mi cuaderno de metas, y ojo que le pongo metas, y no le puse sueños, o no le puse intenciones, o le pongo meta, porque las metas son algo que tú, son objetivos, o sea, se pueden cumplir, son algo material, que tú puedes medir, una meta se puede medir, cuál es tu avance hacia esa meta, y tú puedes decir, voy lejos de mi meta, o para llegar a mi meta, voy a tener que hacer la catralada de la cosa, tengo que hacer esto, esto y esto otro, por ejemplo, hacer este programa todos los días, hay gente que dice, te le pegó un rato, mira, se pegó, es que, si se pegó, tiene que venirse al Twitch, estamos en el Twitch, me compré un cuaderno de bailita, mi amor platónico, no Valentina Valeria, o sea, con todas las desilusiones que hay tenido, y te gustan los bailitas, no, ¿quién tuvo zapatillas senda? Vístola, visto la zapatilla senda, una marca que ni siquiera existe, ni siquiera existe, o cuando pasábamos, o pasábamos lápiz pasta con el corrector, y, mira, yo me voy a comprar mi cuadernito, y voy a poner mis metas, tengo que anotarlas, en cuanto al trabajo, en cuanto a mi casa, en cuanto a mi vida espiritual, emocional, física, este año tengo que volver a hacer ejercicio, entonces voy a anotar todas mis metas ahí, y tengo que tenerlas ahí, mirándolas todos los días, no puedo olvidarme de lo que tengo que hacer, meta que no voy a tener, ir a viña, esa meta no va a estar, ir a viña no va a estar, me gusta tu idea, rescatar un cuaderno para comenzar, mira, un cuadernito donde tú no olvides lo que tú quieres en la vida, piénsalo, analízalo, ve tus opciones, estate ahí con las cosas despierto, eso no quiere decir que yo me vaya a ir en una bola caucho, y donde yo te diga que solo pensando las weas se van a dar solas, o sea, está ahí loco que las weas se dan solas, las weas no se dan solas, tenés que trabajar más que la concha de tu madre, y aún así no se dan siempre, pero, por lo menos tener claridad de para dónde quieres que vaya la micro, ya es algo que a veces no tenemos, ya saber lo que quieres hacer este año, aunque a lo mejor, porque siempre es un nuevo comenzar, fíjate, tuvieron zapatillas de gimnasia jet, zapatillas de gimnasia jet, yo no conocí esa marca jet, yo tenía la zapatilla, mira, no sé qué marca eran mis zapatillas, pero siempre compo libretán abajo, porque mi padre era el entrenador de atletismo más importante de su época, incluso de esta época, Ricardo Opaso, entonces había muchos atletas en mi casa, mucho corredor, muchos atletas, mucho corredor, muchas zapatillas de clavo, entonces yo no sabía mucho de qué marca era mi zapatilla, pero yo sí sabía que la zapatilla tenía que tener polibretano abajo, y sabía que ahora, ahora que yo estoy ya mayor, he vuelto a la zapatilla, fíjate, he vuelto a la zapatilla de polibretano, siento que es una pérdida cuando los abuelitos le compran esos zapatos que son como de cuero, encuentro que toda señora tiene que andar con zapatilla de polibretano, fíjate, el concepto que te estoy tirando, el polibretano, es que no tienen para qué ponerle zapatilla dura a la pobre abuela, si la abuela tiene todos los dedos con esos tumores, ¿cómo se llaman estos cosos que le salen estos cototos? Entonces el otro día mi abuela, yo la llevé al veterinario, yo la llevé al zapatero a arreglar unos zapatos estupendos que tenía mi abuela, hace más de 10 años se le había roto el zapato, el juanere, mi abuela está llena de juanere, entonces la llevé caminando, que mi abuela ya ni camina, la caminamos como 5 calles, arregló sus zapatos de cuero, la tenía que llevar al médico, mi abuela se vistió, pero parecía, pero la estrella, parecía protagonista de una película de Woody Allen de los años 70, entonces, parecía Diane Keaton, así mi abuela, mi abuela decía, no, es que yo uso estos lentes por Diane Keaton, punto, mi abuela sale con lento oscuro, sea invierno, verano, nublado, calor, y se puso los zapatos de cuero que le habíamos llevado a arreglar este año, y el médico la evaluó, la vio, le preguntó varias cuestiones, la miró, le miró los zapatos y dijo, usted no me usa más zapatos, le dijo el médico, el médico le dijo, no, no me usa más zapatos a la abuela, ese zapato nunca más, y mi abuela, o sea, mi abuela, mira, podrá estar con la, podrá estar con astrosis, artrosis, podrá tener juanete, mi abuela podrá tener la cadera quebrada, el esqueleto quebrado, el exoesqueleto quebrado, mi abuela tiene hasta el cabestrillo, ese que usa así, hasta ese lo tiene quebrado, mi abuela, mi abuela se vuelve a caer, mi abuela se hace, mi abuela desaparece, se funda en el polvo del cosmos, porque ya sus huesos se han hecho polvo, pero mi abuela está a dos caídas de pasar al polvo de estrella, fuimos por polvo de estrella, venimos y al polvo de estrella iremos, pero mi abuela no se saca el estilo, o sea, mi abuela sale toda estilosa a la calle, entonces que le digan, que el médico le venga con que no puede usar zapatos, y tenía así un taco el zapato, y mi abuela le dijo, pero este zapato bajo, y el médico le dijo, ese nivel de taco usted no lo puede usar más, zapatillas de polibretano, como las que yo usaba cuando iba a la escuela, y yo le decía, pero abuela, yo te puedo comprar una zapatilla súper bonita, y te puedo comprar la zapatilla que tú quieras, y la marca que tú quieras, y ahora tengo dinero para poder comprarle un zapato a mi abuela, abuela, te quiero comprar la zapatilla que tú queráis, no, ella quiere el zapato de taco mía chica, y no hay forma de convencerla que ya no puede andar de tacones, la pobre vieja tiene quebrado hasta el exoesqueleto, una señora de sed no puede andar sin tacos, mi mamá era así, por supuesto, por supuesto, mi abuela como buena de sed, de macul, del área pobre de Ñuñoa, que siempre habría soñado con vivir en el verdadero Ñuñoa, pero quedó del lado pobre de Ñuñoa, y más tarde, macul directamente, su casa, digamos, ella aspiracioné a él y toda la vida, con lentes oscuros, y con tacones, taco para todos lados ahora, no, yo digo, ¿sabe qué? Hay que volver a ciertas cosas, echo de menos ese momento en que tú prometes la vida, te llegaron tus útiles escolares, y tú dices, este año sí, este año sí, es igual que cuando te daño nuevo, tú decís, este año sí, este año voy a adelgazar, este año ahorro, este año me va a ir la raja, ¿qué hueá más degradante era usar esas zapatillas jet? Dios mío, pero cuenta de que eran antifacistas, de que eran, eran de goma, eran duras, eran como las de zapatos beba, otra cosa que te pasa, la primera semana de colegio, es que tú te compras los zapatos, en esa época me compraban los plumas, y se me rompían los pies, entonces tenía que andar la primera semana, como con un scotch, con unos curitas, porque se me había roto todo el pie, el primer día de la primera semana, mis pies no estaban acostumbrados, a usar ese traje, como de contador, porque tú sabes que un niño en el fondo, un niño en primero básico, con traje, con corbata, con blusa, con ese pantalón de vestir gris, con ese vestón, es como un mini contador, que tú tenías en la casa, es un mini contador, el pobre cabrón, el chico ya lo estáis disfrazando, no de oficinista, más bien de espinita, y yo que era como una mona salvaje, tenían que domesticarme, y socializarme en marzo, para que yo fuera como una señora, con un jumper, entonces se me hacían, se me rajaban todos los pies, fíjate, la hueona, la ampolla en el talón, por la nocia, y más encima, a mí me hacían usar jumper, qué cosa más traumática, parece que los cabros de ahora, ya no usan tanto jumper, y tanto pantalón de vestir, ya no los disfrazan, de ejecutivo, de ejecutivo junior, ahora pueden ir de buzo, parece los cabros chicos, un antifascista dice, era como un cartón de suela, con una telita de cebolla blanca, como cuerpo, y adelante tenía, una cubierta delgadita de plástico, hoy costarían 5 lucas, uno le ponía un colorante blanco, para que parecieran nuevas, esa era la otra, esa era la otra, ese colorante blanco, que uno tenía, para renovar los calzados de cuero, cuando te habían comprado, alguna vez a no estar de cuero, hace mucho tiempo, pero tú ya la tenías pelada, ya no sabías, resquebrajado todo, entonces tú tenías ahí en la casa, en el lustrín, ustedes tienen lustrín, o eso ya desapareció del hogar, acá no hay lustrín en esta casa, no hay lustrín, el lustrín era como, un cajoncito de madera, donde tenías la pasta de zapatos, esa pintura blanca, para la zapatilla blanca, una negra para el zapato negro, y tenías la pasta de zapatos, y tú, por lo menos en marzo, el primer día, este día, el día uno, cuando tenías clase el día lunes, tú tenías que al menos una vez al año, hacerle una buena repasa a los zapatos, porque se te pelaban entero, mira, yo, quiero decir que, de las cosas que más me traumó en la vida, de marzo, era la vuelta a clase, pero por Dios que me gustaban los útiles, no los útiles, hasta el día de hoy, quiero tener de nuevo útiles, fíjate, no tengo nada que hacer manual, no tengo que escribir nada, yo escribo todo en el blog de notas del teléfono, pero igual quiero tener el cuaderno, no sé, son cosas, esta semana, no he querido darle mucha, eh, infula, a los temas noticiosos, gente, porque las noticias son, las noticias son algo aterrador, son algo que uno dice, viene marzo y viene con toda la caca que tú, es como que viene marzo y te van a pescar la cabeza y te la van a meter a un water y con tu cara van a llevar el water, así es la vida, caso de democracia viva, no les había querido contar, revocaron prisión preventiva de Carlos Contreras y Daniel Andrade, la instancia determinó que ex militante de Revolución Democrática tenga la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, o sea, estos dos líderes, según ABN, que ya hace varios días salió esta noticia, hace un par de días atrás, yo no les había querido contar, porque fíjate que también tanta catralada de cuestiones, así estaban los preciosos, cuando entraron a la cárcel, pero ahora ya obtuvieron el beneficio de estar preciosos, pero en su propio domicilio, como el caso de Katy Barriga. Fue la segunda sala de la corte de apelaciones de Antofagasta que revocó la prisión preventiva. ¿Cómo habrá salido Andrade? ¿Habrán salido cambiados? Ahora son, a lo mejor ahora son distintos, a lo mejor ahora son nada, son caneros, a lo mejor ahora están llenos de tatuajes, a lo mejor salen y salieron todos musculosos, como el vecino de Homero Simpson. A lo mejor ahora salieron expertos en, no sé, ahora ya salieron parte de un cartel, ¿te cachas, eh? Ahora salieron y ahora sí que pueden decir que tienen calle. O sea, si alguien les dijo alguna vez a estos dos preciosos ñuñoínos que no tenían calle, ahora tienen más que calle. A ver, anteriormente Andrade había apelado a la medida cautelar que estaba comentando que era desproporcionada y que además no recibió ningún peso proveniente de los 426 millones transferidos por la Ceremi a la fundación. O sea, como él no recibió ninguna platita, no ganó ni un pesito desproporcionado. No es verdadero que pueda constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. Como no es un peligro para la sociedad, ¿por qué no mandarlo para su casa? Igual que otra gente como Cati Barriga y otros tantos de la UDI que han sido porque la lista es enorme de cosas de delitos económicos que se le imputan a alcaldes y otros trabajadores de distintas partes. Mira, noticias que no te había querido contar. Prontamente estos gallos van a hacer algún tallercito, algo que siempre enseñan. ¿Cómo laar cuando te mandan a laar? Talleres que pueden hacer, porque siempre, yo les había dicho ayer, revisando pobres criaturas, está el hombre que enseña, el hombre que explica cosas, el hombre que siempre está enseñándote cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos pueden enseñar? Ahora sí que tenemos calle, pues compañeros. Libro desde la cárcel. Como Rosa Luxemburgo, ahí escribiendo su biografía desde la peni. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? A ver. ¿Llegó Paco Macho? Sí, po. La grasa de caballo es para eso. El problema de la grasa de caballo es que la tierra se adhiere más fácilmente. Ah, están hablando de cómo, ah, lustrar los zapatos para el colegio. Siempre quise tener maletas de lápices y acuarelas. A mis hijes sí les compré. Carambolilla lencería. También me pasa, fíjate. De hecho, la tengo. De hecho, creo que la tengo acá, fíjate. De hecho, creo que la tengo por acá. Tengo mi maletita ahora. Lo que siempre soñé tener antes, ahora lo tengo. Ahora que no tengo tiempo, ahora que ya no tengo ganas de vivir, ahora tengo las weas. Freire estuvo tan fome como el acontador y nadie lo pifió. MR Ignacio Esteban, ¿qué querés que te diga? ¿Puedo negarlo? No. En todo caso, a mí me parece genial que nadie lo pifie. Yo estoy muy en contra de ese nivel de violencia contra un trabajador que se le insulte y se le degrade. Pero que fue fome. Bueno, cada quien con sus gustos también. Pero cada quien con sus gustos. Hay gente que encuentra divertido ese tipo de humor y como dice por ahí, para gustos colores. El tema es que el gusto también es algo que se construye. El gusto también es algo que se crea. El gusto no nace de adentro de ti. El gusto se construye dependiendo de tu posición en la estructura social y de las cosas a las que estás expuesto. Entonces, hay gente que le gusta mucho el humor de Freire porque es gente que ha tenido acceso solamente a ese tipo de cosas. Y él salió con sus amiguitos, ¿cierto? Los machitos del club de la comedia. Y hay gente que le encanta eso. En todo caso, a mí no me divierte ni un poco. Pero, como siempre, es un tema de interés. Y de desarrollo, de cultura, del acceso que tú tienes a otros discursos, a otro material de comedia, de arte, de cine, de todo en general. Entonces, a veces tú te quedas con unas cosas muy básicas y eso es lo que tú puedes disfrutar. Y hay otras cosas, hay otra gente que puede disfrutar otro tipo de cosas y exige un poco otro nivel de metáforas, de chistes, de comparaciones, en fin, de temas. Pero cada quien con sus cosas. En todo caso, a mí me encanta que no lo hayan pifiado porque, a pesar de que yo creo que es un machito, son gente muy... Bueno. No vamos a hacer comentarios de otros comediantes porque nunca es buena idea hacer comentarios de otros comediantes, pero decir que fue una lata, nadie lo molestó, igual fue una lata, nadie lo pifió, igual fue una lata. Y, sin embargo, me parece bien que nadie lo haya insultado. ¿Qué más dice mi gente? ¿Fue mala la rutina de Freire? ¿Por qué nadie dice que fue mala? La gente dice que alguien es fome o que no es fome o que la rutina es buena o que la rutina es mala cuando una persona le tiene buena a alguien o le tiene mala a alguien por razones políticas. ¡Chan, chan! Entonces, cuando alguien te tiene mala, pero no porque te tenga mala a ti, sino que porque te tiene mala a ti en todo lo que tú representas. Supongamos, una camiona, pobre, flight, de izquierda, entonces vienen los que se oponen a esas ideas y te dicen fome, te dicen malo. Pero podemos revisar miles de rutinas de hueones fachos, hombres cis fachos que tienen rutinas fome y nadie le anda diciendo que son fome porque la gente ataca, la gente agrede a quien simbólicamente representa lo que agredes a quien representa lo que tú detestas. Me parece que es claro cómo los comediantes despiertan en las personas esa pasión que los hace insultar mucho a uno o aplaudir a otro o callar frente a otro porque las personas apoyan lo que ellos representan políticamente. el hombre, padre de familia, conservador, de derecha, bueno, malatalla, que se ríe de la suegra, esas cosas, o el de izquierda, el progre, o así. Entonces, hay gente que no puede evitar sulfurarse cuando ven a un comediante y por eso necesitan insultarlo, 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 como que les despiertan ganas de agredir. Siempre es bueno preguntarse cuando tú ves gente insultando, ves a miles de personas insultando a alguien, ¿qué es lo que le pasa a la gente que necesita insultar? ¿De dónde le sale esa rabia, esa gana de vamos a hacer mierda a esta persona? Y normalmente se hace más mierda a las mujeres en proporción, digamos, de las mujeres que han ido a viña, la mayor parte de ellas ha sido pifiada históricamente. Pero no solo a mujeres, también a hombres se les ha hecho eso. Pero siempre tienes que pensar qué es lo que esta persona representa y quiénes son los que están pifiando. En todo caso, a mí me parece perfecto que a este gallo no se le pifee porque como todo trabajador se merece que lo escuchen con respeto. Se merece que lo escuchen con respeto porque está haciendo su trabajo y a los trabajadores se les debe respeto aunque su trabajo sea malo, sea bueno, eso ya depende de tu gusto, como te decía, de tu cultura. M. R. Ignacio Esteban dice, Kuma, el poto de la naya, educado para botar basura, rotear, robar, pagarle mal a la gente. Fue mala la rutina, a contador le hicieron pedazos, súper machista la situación. Es que vivimos en el patriarcado y la gente que ve la televisión, los periodistas, el festival de Viña y el público que suele ir a Viña es una muestra muy clara de esa idiosincrasia conservadora, antigua, machista, homofóbica y por eso le parecen tan chistosos los chistes sobre homosexuales y por eso cuando ven al checopete nadie lo pifia. O a Freire, a nadie lo pifia. Al Guatón Salina, nadie lo pifia. Pero sí pueden pifiar a una mujer que no sea excelente porque también un hombre puede, ahí también está la muestra de que un hombre puede ser muy mediocre en su trabajo y se le va a escuchar con respeto pero una mujer si no es excelente, extraordinaria, la mejor, descoyante, se le va a hacer mierda. Y eso lo vemos en casi todos lugares. Por ejemplo, si tú haces una muestra de poesía, vas a llevar a diez comediantes, perdón, a diez poetas, diez poetas, ocho hombres y dos mujeres que sean pero ya la hueona más rígida del mundo. A los ocho hueones que llevaste a tu lectura de poesía eran hueones, algunos eran buenos a lo mejor, otros eran bastante mediocres, pero eso no va a importar porque a los hombres no les exigen que sean descoyantes para ocupar ese lugar, por ejemplo, en viña. No se le va a exigir que sean los mejores, ni cagando. Sí a las mujeres. Entonces, si viene a ocupar este espacio una mujer que sea más o menos relativamente no tan buena o mediocre o directamente mala, se le va a hacer mierda por haber estado en ese lugar. Es como que ella tiene que ser extraordinaria para estar en la lista de invitados. Eso funciona en un encuentro de pintores, en los comiqueros, en los directores de cine, en todo se premia a todos los hueones siendo los hueones bastante mediocres, algunos buenos, otros malos, otros mediocres y están ahí ocupando el espacio. Pero si una mujer es invitada, es nominada, es llevada a estos encuentros de festivales, de comedia, de arte, de poesía, de cualquier índole, ella tiene que ser la mejor. Va a haber una o dos invitadas y tiene que ser pero extraordinaria. Si es mediocre y no es guapa, como alguien decía por ahí, la vieja, más encima es vieja, no es bonita, entonces ¿por qué la vamos a tener aquí si no es sexy y no es la mejor? No es entretenida, no es la mejor. Pero en cambio cuando viene un hueón mediocre que hace su pega más o menos, nadie se cuestiona que el hueón a lo mejor no debería haber estado ocupando ese lugar porque es un espacio donde muchos a lo mejor aspiran a llegar, entonces llevar a gente que no es tan buena es como lamentable que ocupe un lugar pero no se cuestiona eso con los hombres, si se lo cuestiona es con las mujeres. Entonces en caso de Alison Mandel, por ejemplo, que coincide que fue graciosa, su rutina era chistosa pero además ella tiene otros atributos que hacen que para el público sea agradable verla a ella. Es una mujer joven, es una mujer hegemónicamente bella y además tenía una comedia bastante buena pero cuando insultan a Javier Acontador lo primero que dicen es que era una vieja fea, por ejemplo, una vieja, o sea, más encima me están haciendo ver una vieja, entonces como que no lo pueden entender y eso siempre nos habla del fascismo que hay en el público que mira este tipo de programas y no solamente del público sino que del medio en general que no tiene una mirada crítica de los varones que son estas sandías caladas como Freire, ¿cierto? Porque ese humor es el amor al que estamos acostumbrados, un humor mediocre, un poco machista pero no tanto, pero a lo mejor sí, a lo mejor no, puede ser lento, puede que no te haga reír mucho, no importa, son chicos, pueden estar ahí, ellos son los dueños de ese lugar, lo que yo trato de decirle a ustedes es que lo que cuesta que inviten a una mujer y si llegan a invitar a una ella tiene que ser regia, joven, la mejor comediante de la historia de la humanidad y además tiene que ser increíble porque si no la van a hacer cagar. La exigencia que le hacen a las cabras y presupongo que cuando inviten a algún homosexual a hacer comedia, presupongo que cuando inviten a alguien que no sea heterosexual van a invitar a algún hombre, me imagino yo, porque también eso opera en el mundo LGBT, entonces quizá en unos años más inviten a algún hombre gay a hacer comedia, gay, cuando hablo de gay hablo de un hombre cis de capa media, ¿cierto? Conservador, gay, y quizá también a lo mejor algún día inviten a alguna persona transformista, que es como otro tipo de humor bastante más picaresco y más popular. Una lesbiana que habla de política yo creo que no estaría siendo invitada para nunca jamás, así que en mi cuadernito que me voy a comprar este año no voy a anotar como meta ir a un festival de viña y si pasara iría para que me hicieran mierda. Pero tienen que recordar siempre eso, hacen mierda los comediantes por lo que representan o aplauden o callan frente a un comediante por lo que representan. En todo caso yo estoy de acuerdo en que me parece genial que él haya sido un comediante bastante mediocre, faltó de creatividad, bastante pobre su rutina, falta de creatividad, no tenía mucha no sé, no había como nada muy especial, era como un humor, yo sentía que era un humor como para niños, sentía que era un tono, un ritmo y unos temas como para, un humor como para niños y de todas maneras agradezco que a él no se le pifee, ojalá que a otras personas que hacen también un trabajo bastante mediocre, no se les agreda cuando hacen un trabajo mediocre, porque yo creo que nadie merece que en su trabajo se le esté agrediendo. Germen Germinar dice, hola Sue, ¿qué te pareció Lucho Miranda? Saludos. A mí me parece divertido Lucho Miranda, en mi caso, digamos como mi gusto personal, yo no lo considero el mejor comediante de Chile o algo descoyante, pero me parece muy gracioso y me pareció genial que le fuera bien, es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gustan tantos comediantes, como que, o sea, yo, como soy una persona que se dedica a la comedia, entonces, yo trabajo como comediante, esa es mi pega, entonces, yo veo mucha comedia y no me gustan todos. Ahora, yo creo que Lucho Miranda es súper gracioso. Sí, creo que en el caso de Lucho Miranda opera algo que se llama la discriminación positiva, que es que la gente es tan fascista en este país que cuando ve a una persona que tiene alguna discapacidad, como es el caso de Lucho Miranda, la gente dice, no nos podemos reír de este hueón o no lo vamos a hacer mierda porque él es una persona que tiene una discapacidad. Y aunque Lucho Miranda dice en su rutina que él es uno más, es una persona más y hace comedia como uno más y que eso sería realmente una no discriminación, yo creo que sí opera una discriminación positiva. Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de Lucho Miranda era que él decía apeo y se reían. Entonces, él decía, esta hueá va a durar años porque como no me dejan hablar porque se ríen de todo lo que digo, esto va a durar mucho. Entonces, ahí opera lo que llamaríamos es una discriminación positiva. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, me parece que yo le encuentro razón a Lucho Miranda en lo que decía, yo soy uno más, soy un comediante más y esa es la verdadera inclusión, no que se estén riendo y me estén aplaudiendo de cada hueá que voy a decir porque a lo mejor no cada hueá que voy a decir es graciosa, aunque yo sea discapacitado. Entonces, la gente es tan facha que empieza a reírse de todo lo que haga Lucho Miranda y jamás le van a decir a Lucho Miranda que algo de él no es chistoso porque es una persona discapacitada, entonces a él no le van a decir que algo de él no es chistoso. Y yo espero que a mí en la vida nunca me pase eso. Espero que ustedes no hagan eso conmigo nunca y cuando van a ver mi show, vayan a ver el show de una comediante que espero hacer muy bien mi trabajo. Yo creo mucho en mi trabajo. Creo que mi trabajo es bueno, pero me parecería espantoso que pensaran que mi trabajo es bueno porque una es la lesbiana y algún día entre la cuota me lleven a mí por la cuota de la diversidad que en todo caso las lesbianas vamos a llegar muy tarde a esa cuota porque primero van a venir los hombres gays conservadores, después van a venir las personas transformistas y algún día quizás una lesbiana pobre pero eso yo no lo voy a ver probablemente. Yo voy a ver alguna lesbiana cuando inviten alguna lesbiana a un festival así en muchos años más va a ser probablemente una lesbiana que se vea bastante femenina, que tenga un humor probablemente muy blanco o muy de situaciones que no sea muy corrosiva por algo mi librería se llama corrosiva por algo esta es la radio corrosiva por algo nosotros nos llamamos corrosiva porque nosotros hacemos una crítica política bastante dura y eso no es muy aceptado entonces probablemente cuando inviten a una lesbiana a un festival de ese nivel probablemente va a ser una lesbiana que no se meta con nadie como el caso de Ellen DeGeneres que es una lesbiana que hace humor blanco de observación y no se mete con nadie y probablemente por eso es una de las humoristas más famosas del mundo y ha llegado a donde está ha llegado a donde está porque hace humor blanco y no critica a la hegemonía entonces lo que yo les quería decir era que a mí igual me parece que lo que nosotros hemos armado acá es un camino paralelo al status quo nosotros no estamos no estamos pidiendo trabajo a la gente de las radios nosotros no estamos tratando de cambiar nuestra forma de ser para que nos contraten en un canal de televisión nosotros acá lo que estamos haciendo digo yo junto a ustedes nuestra comunidad ¿cierto? que hacemos esto juntos es decir en vez de yo esperar que me inviten a un festival o que los otros comediantes me inviten a actuar con ellos a los grandes espacios de comedia que hay en Santiago lo que nosotros hacemos es mira vamos a hacer una comedia corrosiva y al mismo tiempo vamos a hacerlo solitos sin pedir que nadie nos invite sin pedirle permiso a los demás y sin chuparle el pico a nadie entonces nosotros nos buscamos un bar y hacemos nuestro show y tratamos de hacerlo bien pero a mí me daría mucha lata que algún día alguien me invite a ese tipo de festivales como por la cuota LGBT que en todo caso las lesbianas no son las primeras que vamos a ser invitadas a un festival en la cuota LGBT primero van a ir los gays después van a ir las transformistas quizás en algún momento vaya algún chique trans y quizás en algún momento pero eso va a depender también del tipo de comedia que esta persona LGBT haga tiene que ser una comedia muy blanca muy de reírse de sí mismo que a los héteros les gusta reírse de los gays entonces si tú te ríes de ser gay de que te gusta el pico seguramente te van a te van a dar más opciones de entrar a un lugar así si tú te ríes de los héteros probablemente no te van a dar opciones de entrar a un lugar así y ahí tú tienes que elegir tu material si tú fuera una persona que está en el mundo LGBT y espera algún día llegar a Viña tú tienes que hacer un tipo de humor que le agrade a la gente poderosa o sea no tienes que reírte de la gente poderosa sino que tienes que probablemente humillarte a ti mismo que eso es como lo más aceptado dentro del mundo hétero que hagan los gays en el humor como nosotros no hacemos eso a mí me daría mucha lata que algún día me invitaran a un festival de ese tipo porque necesitan llenar la cuota yo pienso que para mí sería mucho más interesante que me llevaran porque yo soy una buena comediante y yo creo que soy una buena comediante yo creo que la gente puede decir muchas cosas sobre mí pencas pero sí creo que hay algo que es algo en lo que yo confío mucho y en que soy una buena comediante y yo espero que si algún día alguien me invita a alguna de esas cosas sea porque soy una buena comediante y no porque está llenando una cuota entonces yo creo que el mismo comediante que tenía una discapacidad cuando fue a Viña fue víctima de esa discriminación por cuota de esa discriminación positiva porque él hacía chistes se reían no hacía chistes se reían decía cualquier cosa se reían era como tenemos que ser especialmente condescendientes con esta persona porque es una persona que ha tenido una vida difícil y yo pienso que eso es algo que al menos yo no quiero fomentar cuando yo a veces siento que estoy fomentando ese tipo de sentimiento en ustedes me preocupo caleta ustedes no saben eso pero yo sí me preocupo mucho de de eso en mis conversaciones con Paula evalúo mucho eso por ejemplo cuando estuve enferma de contar o no contar que estaba tan enferma cuando les conté que estaba súper enferma fue cuando ya tenía la respuesta a mi enfermedad y cuando ya tenía todo resuelto cuando ya sabía que me iban a operar ya estaba todo listo cuando yo me entero de que tengo altas probabilidades de morirme por un tumor gigante que tengo y que no hay plata y que no tengo cómo operarme yo no les conté eso al tiro porque tengo me da demasiada lata esa discriminación positiva yo no tengo ganas de que ustedes vayan a ver mi show porque hay que ir a ver a la pobre lesbiana que no tiene plata ¿me entiendes? o que se vayan a reír como porque qué penita con esta persona que ha sufrido riámonos yo no quiero que eso me pase a mí y es difícil porque también es importante hablar de que fuimos pobres también es importante hablar de que estamos en fonazo y a lo mejor nos vamos a morir porque vamos a estar en un hospital público es importante decir esas cosas para hacer una crítica social desde en primera persona desde alguien que vive las cosas más duras de la vida pero hasta dónde es bueno que yo cuente esto y hasta dónde ustedes van a ir a pagar una entrada por pena entonces a mí no me interesa que que a mí me pase algo como eso yo pienso que Lucho Miranda también aclaró eso en el primer momento cuando entra al escenario de Viña que él es un comediante que es un comediante más y que la verdadera inclusión no tiene que ver con que les dé penita y le aplaudan todo al comediante discapacitado sino que lo escuchen con el respeto y respeto hacia otro no significa que le vamos a encontrar todo bueno respetar a otro no significa aplaudir aplaudirle todas las tonteras que haga respetar a otro muchas veces significa decirle no estoy de acuerdo contigo en esto te equivocaste tu rutina podría haber sido mejor en esto y en esto otro eso también es respetar a un otro entonces yo siento que en el caso de Lucho Miranda que es un buen comediante que es muy simpático que hace un humor negro muy bacán porque como él es un discapacitado hace mucho humor negro con su situación de discapacidad y lo hace de una forma brillante pero a veces ni siquiera hacía un chiste y ya se estaban riendo ¿cachai? porque la gente estaba excesivamente apañándolo solo por ser discapacitado entonces bueno ahí digo opera nuestro fascismo interno que opera de esa forma como la gente es excesivamente amable con alguien que viene del cename ¿cachai? las cuicas las cuicas que yo conozco son excesivamente amables con alguien que viene del cename ¿cachai? porque la pobrecita vino del cename no lo dicen no lo dicen pero en el fondo es como que y todo lo que haga esa persona del cename lo vamos a encontrar bacán porque esa persona sufrió caleta ¿cachai? lo mismo a lo mejor han hecho conmigo en algún momento por ser una lesbiana camiona que viene del mundo del pinochet de los 80 y que fue pobre ¿cachai? bueno espero que eso pare y que las personas que les gusta tu trabajo es porque les gusta tu trabajo yo siempre espero que ustedes apoyen este programa porque les gusta este programa pero no porque le tienen penita a una ¿ah? porque yo no espero eso cuando yo hablo de que puta tengo un tumor gigante y me van a operar y capaz que me muera en el hospital público o voy a esperar para siempre y nunca voy a sanarme pues se los cuento no para que tengan penita ¿cachai? se los cuento porque es una realidad que la gente que tiene podcast no suele contar porque la gente que tiene podcast famosos son cuicas entonces ustedes no están expuestos a discursos de gente no cuico que tiene que vivir ese tipo de cosas y también porque la gente se avergüenza de ser pobre entonces no cuenta esas cosas lo encuentra con más de mal gusto contar esas cosas como yo hago un análisis bastante clasista de clase marxista como en general todo lo que hablo lo hablo desde el punto de vista de la clase de la diferencia que hay en la vida siendo pobre o clase media o rico entonces yo creo que es importante hablar de las vicisitudes de una persona pobre pero no para que tengan penita una persona una vez me dijo ay te quiero colaborar te quiero cooperar entonces para ayudarte te compré una entrada yo no le contesté nada a esa persona pero me cuestioné mucho y eché muchas putias en el auto eché muchas putias y estaba la Paula le eché muchas putias a esa persona si me estás escuchando te odio porque yo pienso que tú tienes que comprar una entrada para ver la comedia cuando quieras ir a ver este show de comedia que yo pienso que es bastante digno y que es bastante bueno pero yo no creo que tú tengas que comprar una entrada para ayudar a una pobrecita y es delicado el asunto porque como uno está hablando de lo que es la vida de una lesbiana la discriminación uno está hablando de situaciones donde uno ha sido vulnerado en sus derechos o ha sufrido ciertas discriminaciones reales por ser pobre por ser homosexual por ser una camiona es difícil el límite entre que yo te estoy contando esto y yo quiero que tú escuches mi trabajo y que lo sigas porque te gusta pero no porque te da penita ¿cachai? cuando un hueón me dijo mira yo quería ayudarte y por eso te compré una entrada me dan ganas de decirle es que te devuelvo la plata y no me ayudís tanto ¿cachai? porque yo no quiero que tú vayas a mi show porque te dio penita yo quiero que tú vayas a mi show porque el show es bueno y si no es bueno no vayas ¿cachai? si este programa no es bueno no lo auspices no aporte para que siga existiendo porque este programa sí quiere visibilizar algunas discriminaciones que son reales y que yo creo que es necesario porque la gente que está en los medios en general no habla desde ese lugar por ejemplo la voz de los que sobra es un programa de izquierda pero hecho por gente cuica o capa media entonces las realidades de ellos están vistas desde el mundo de los ñuñoinos o directamente de gente cuica entonces esa mirada está desde ese lugar y yo creo que está bien que lo sigas y que lo escuches pero no es una mirada de gente que conoce la pobreza realmente digamos por su experiencia vivida sino que la conoce porque a veces va y se encuentra con la pobreza cuando sale de su mundo en ese sentido te digo cuando hablamos de la pobreza tampoco estamos hablando acá yo lo considero necesario porque no existen tantos espacios para tener esa mirada porque los podcasts son son cosas de cuicos hubo un podcast que yo hice en una actividad en Antofagasta donde yo explicaba esto y ese podcast salió como seis meses más tarde entonces no se difundió suficiente porque en el momento que yo lo estaba haciendo no lo subieron al tiro sino que lo subieron mucho tiempo después y en ese podcast yo contaba la historia de los podcasts los podcasts surgen de la gente que tiene iPhone ¿cierto? la gente que tiene iPhone y que tenía estos blogs empieza a hacer blogs pero con archivos de audio empiezan a hacer la gente primero consideremos que en los años 2000 y 90 la gente que tenía blogs era gente que tenía un buen manejo de internet y de computador o sea eran capas medias los pobres obviamente llegaron tarde a usar los computadores entonces los cuicos tenían computadores y tenían estos blogs entonces cuando se crea el iPod cuando Apple crea el iPod esta cápsula ¿cierto? para escuchar música ellos empezaron a armar en estos blogs que obviamente eran personas que tenían acceso a un computador eso ya arma una brecha los que tienen acceso al computador y los que no tienen acceso al computador entonces los que tienen acceso a estos blogs gente cuica obviamente porque eran personas de capa media que eran intelectuales que habían ido a la universidad que escribían en un computador y que tenían estos blogs usaban internet de forma muy hábil y empezaron a armar blogs de temas pero de audio y los ponían en las páginas de los blogs cuando Apple lanza el el esta cuestión el iPod para intercambiar y para escuchar música incluye también los archivos de audio de los blogs y como estaban en el iPod le pone podcast ¿entiendes? porque era era algo que se guardaba en el iPod por eso se le llama podcast es como un archivo de pod es como un archivo de una cápsula de archivo de audio y eso era un iPod te guardaba archivos de audio como canciones y también estas notas que se hacían en voz por eso que el podcast nace como una cápsula de audio sobre algún tema que la gente trabajaba que pudiese haber estado escrita pero lo subieron a un blog de notas a los blogs donde los bloggers que leían sobre temas investigaban pero eran cápsulas de audio y que además ahora se podían intercambiar y enviar a través del iPod ¿y quiénes son las personas que tenían acceso a tener un iPod? gente cuícamo obviamente al principio como toda tecnología nueva los primeros que la pueden comprar son los que tienen acceso al conocer que esta tecnología existe y además Apple siempre hace cosas caras y exclusivas entonces era cara entonces los primeros que tenían los iPod eran personas con plata obviamente que tenían conocimiento para que servía un iPod que tenían la capacidad económica para comprarse un iPod que además tenían un computador para transferir la información al iPod y andar con los audios los podcast en sus iPod por eso los podcast se llaman podcast por el iPod y se llaman podcast son cosas de cuicos les digo yo porque eran cosas que escuchaban y producían y escuchaban entre cuicos entre personas que tenían iPod luego se masifica por supuesto que los japoneses pescan estas tecnologías carísimas que hacen los gringos que se demoran años en poder desarrollarlas y hacen una copia entonces hacen el MP3 ¿cachai? y rápidamente los kumas empezaron a tener MP3 en esos años esas cositas que tú cargabas y las canciones las bajabas de internet y ponía ahí las canciones y teníamos los MP3 que eran una forma kuma de tener un iPod era como la marca alternativa la mula la que habían copiado los japoneses y los chinos y ya teníamos un MP3 que era una cosa más barata y guardábamos muchas canciones ahí y andábamos escuchando las canciones pero la costumbre de hacer como una especie de podcast de hacer una nota de voz que se pueda escuchar y compartir en internet y que tú la pudieras descargar en un dispositivo era algo que hasta ese momento era pululaba entre los pitucos porque era pululaba entre la gente que tenía iPod luego en algún momento empieza la gente pobre como siempre a ver lo que hacen los cuicos y a decir yo también quiero escuchar eso y como los pobres la gente en general no solamente los pobres todos son aspiracionales empiezan a copiar las cosas que hacen los ricos entonces empiezan a escuchar también los podcasts y porque también tú al escuchar un podcast como seguimos insistiendo son cosas que hacen los cuicos entonces tú cuando accedes a escuchar un podcast no solamente estás escuchando un podcast sino que estás accediendo a algo que dicen los cuicos por ejemplo médicos que hablan de medicina en dos podcasts y todas las viejas médicos jóvenes de universidad escuchan esas cosas entonces tú a lo mejor también te has interesado en ese tema y tú accedes a ese conocimiento a través de escuchar los podcasts no es raro que en Chile los podcasts hasta hace un par de años atrás los podcasts más escuchados en Chile eran podcasts de cuicos dueñas de salas expertas en nada en fin y solo los cuicos hacían podcasts sobre libros sobre ciencias sobre poesía sobre arte sobre muchos temas y se demoró un buen tiempo en que esa tecnología empezara a ser escuchada por las capas pobres y por las capas medias pobres digamos y todavía más se ha demorado en que los kumas podamos hacer podcasts porque una cosa es que tú vayas a escuchar a los cuicos porque nosotros ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a ver una película de cinearte? vamos a ver cómo es la vida de los ricos los ricos consumen cinearte consumen arte en general hacen cine en general los que tienen plata los pobres no andan haciendo cine entonces uno va al cine y uno aprende cosas de cómo son los cuicos uno ve tele para saber cómo son las casas de los cuicos cómo hablan los cuicos si yo no hubiera visto teleseries en mi vida yo nunca hubiera imaginado cómo eran los cuicos en Chile los podcasts son como los cuicos alternativos los más intelectuales diferentes comediantes en ciencia ¿cierto? entonces la gente lo escucha porque es una forma de integración social de los pobres donde se tú escuchas a la paloma sala la mejor comediante de Chile en mi opinión es la mejor comediante de Chile y probablemente la persona más inteligente de Chile y es una súper mega cuica entonces la gente cuando escucha a la paloma sala la escucha un poco porque es muy divertida porque es muy chistosa muy graciosa muy entretenida pero también es porque ahí cuando tú eres pobre y tú escuchas a paloma sala lo que tú estás escuchando es cómo son las cuicas divertidas cómo son las cuicas divertidas de qué hablan cómo hablan de qué pelan cómo sería tener dos amigas cuicas cómo sería tener dos amigas cuicas entonces tú escuchas el experta en nada por ejemplo y escuchas dos cuicas pelándomos dos cuicas siendo amigas y es como que tú al escucharlo accedes a ese mundo que a lo mejor no siempre es tu mundo a veces no es tu mundo ese tú no no tienes amigas así de esas clases sociales que hablen de esas cosas que hablen de esa forma ni que sean tan chistosas obviamente ellas son muy son muy graciosas y hacen un muy buen podcast para mi gusto uno de los mejores podcast no estoy haciendo una para en mi según yo esto no es una crítica negativa sino que estoy describiendo de cómo los pobres llegan llegan después de los ricos a estas tecnologías los pobres llegamos después en general a todas las modas y a todas las tecnologías y cuando llegamos a esas tecnologías los cuicos se van a otra tecnología porque lo que quieren es distinguirse de los pobres entonces cuando los rotos empezamos a usar una moda ellos abandonan y para distinguirse de los rotos hacen otra cosa diferente para volver a distinguirse y así va la moda cambiando el movimiento de la moda ocurre de esa forma imagínate que un millonario una persona de la élite utiliza un pantalón pitillo y en este minuto no están de moda los pantalones pitillos entonces como no están de moda los pantalones pitillos lo vamos a encontrar que es un excéntrico pero en la medida que los actores famosos o los líderes en cualquier ámbito empiezan a usar esos pantalones las otras personas que estamos en la capa no hegemónica ¿cierto? empezamos a mirar esto y empezamos a decir ah pero así se viste la gente elegante así se viste la gente que la lleva en esto que a mí me gusta en el arte en la ciencia en lo que sea y llega un punto en que los pobres también empiezan a usar pantalón pitillo de repente en Ripley empiezan a vender pantalón pitillo de repente en la polar venden pantalón pitillo de repente toda la gente pobre ya está usando el pantalón pitillo que hace unos años atrás lo usaban los cuicos entonces ahí los cuicos dicen ¿qué rotería? usar un pantalón pitillo y empiezan a usar un pantalón que termina recto hacia abajo y así van ellos tratando de distinguirse y usan cosas diferentes los pobres se demoran un poco más en entender que ellos han cambiado la moda empiezan a adoptar la moda de los cuicos lo mismo ocurre con los podcast la tele el cine la radio todos los medios que consumimos son una forma que tenemos de informarnos por supuesto de comunicarnos de estar en el mundo pero también son una forma de que nos enteramos lo que hacen lo que piensan y cómo actúan o sea de cómo se desarrolla la cultura en las distintas capas y normalmente son las capas medias altas las que están en todos esos lugares por eso cuesta tanto hacer un podcast que no sea de cuico y ser escuchado porque los cuicos no te van a pescar los pobres tampoco te quieren imitar a ti porque tú no eres una persona que les va a significar hacer un ascenso social porque en el consumo hay mucho de el interés de tener un ascenso social al menos de enterarse de lo que esta gente dice cómo hablan yo muchas palabras que conozco las conozco porque escucho a la gente hablar así o sea en general todo el lenguaje funciona de esa forma pero me refiero a que yo sé cómo son los cuicos porque los miro desde lejos los miro desde sus productos los miro desde los programas de tele los miro desde sus películas los miro desde sus podcasts así los veo y veo cómo piensan todo eso entonces cuando hacemos cuando hacemos este podcast y hablamos de que somos pobres lo hacemos un poco porque hay que reivindicar que los pobres existimos y no hay algo de que avergonzarnos sino que son aspectos de la sociedad del que muchas veces no se quiere hablar porque lo consideraríamos de mal gusto me interesa tener esta mirada y aclarar que no soy cuica porque eso eso un poco forma la perspectiva de vida que tengo la mirada del mundo que tengo responde a que no vengo de esas élites y me parece importante porque hay mucha gente que se avergüenza de ser pobre pero siempre siempre está la posibilidad de que vengan los ñuñuinos y te digan ay que me dio penita por eso te voy a comprar una entrada porque me diste penita y ahí yo pienso que hay un problema y creo que ese problema que tiene que ver con la dignidad del trabajo del otro de valorar el trabajo del otro para valorar el trabajo del otro tienes que respetarlo y cuando tú lo respetas tú puedes decirle a otro ¿sabes qué? tu rutina no estuvo muy buena por esto por esto y esto fue genial y eso te puede parecer a ti que es genial aunque esa persona te caiga mal o no por ejemplo yo no soy ninguna amiga de Luis Slim ni encuentro que lo hizo genial es un genio de la escritura de chistes y yo puedo reconocer que eres un genio de la escritura de chistes aunque él no sea mi amigo y probablemente nunca sea mi amigo ni nadie que lo rodee yo le pueda caer bien porque somos personas opuestas en nuestra forma de ver el mundo pero yo puedo reconocer que él es un genio en la escritura de chistes eso yo creo que se llama respetar a alguien te respeto aunque yo no esté de acuerdo contigo no te estoy diciendo que te respete porque me caes bien y a los que me caigan más no los voy a respetar respetar significa te respeto tu trabajo ¿cachai? y en ese sentido creo que le pasó al comediante que tenía una discapacidad que le fue extraordinariamente bien diría mucho mejor de lo que fue su rutina y él es un muy buen comediante es muy gracioso pero creo que el público estaba actuando con lo que llamamos esa discriminación positiva y yo creo que eso es una falta de de dignidad y yo espero poder ser capaz de hablar de temas que son dolorosos sin generar en la audiencia esa penita en general yo creo que creo más anticuerpos que penita porque yo en vez de andar pidiendo disculpas por existir me paro intento pararme con cierta dignidad para no que la gente no vaya a sentir penita y por eso me vaya a ir a ver o por eso me vaya a ayudar o por eso me vayan a aplaudir o por eso vayan a fingir que se están riendo conmigo si no le está dando risa lo que estoy diciendo entonces yo prefiero construir esa dignidad pero no digo que me resulte a veces no me resulta como cuando viene un saco hueá y me dice que me va a ayudar y por eso me va a comprar una entrada que me dan ganas de decirle métete tu entrada por la raja porque no quiero tu penita mi trabajo es un trabajo de calidad y creo que vale lo que estás pagando por él estás pagando por un trabajo y si me estás pagando por un trabajo por lástima inscríbeme al tiro y te devuelvo la plata a la entrada desde ahora ya porque tengo show en la noche y espero que las personas que van a verlo lo van a ver porque les parece un privilegio poder ver eso es algo bacán no porque por otras razones yo creo que todos los comediantes que estamos en el mundo LGBT incluso a mí me da lata cuando otros comediantes como por ejemplo Mauro Palma cuando fue a Viña salió como no es que somos unos comediantes ojalá que nos escuchen como salen como pidiendo perdón como arrastrándose por el suelo para que el monstruo no se los coma esa actitud a mí no me gusta de nadie ni en mí ni en otros cuando yo creo que he tenido una actitud como esa como que quedo súper cachúa de lo que acabo de hacer y trato de eliminarlo como que ese podcast se borra como que no lo vamos a subir porque no quiero que suene así como que yo estoy pidiendo misericordia que estoy tratando no quiero causarles pena y creo que tiene que tener una dignidad el trabajo y las personas tienen que pagar porque vale su trabajo vale eso que están pagando no porque les dio pena pero en todo caso creo que nada de eso es culpa del comediante o sea lo que le pasó a este comediante discapacitado en Viña no es culpa de él es culpa del fascismo de la audiencia y creo que de todas maneras aunque la gente se haya estado riendo hasta cuando el tipo estaba en silencio independiente de eso él igual es un buen comediante probablemente estuvo mucho mejor que Freire en ese sentido si tuviéramos que ir comparando unos con otros probablemente estuvo incluso mejor que Freire la gente estaba riendo o sea así pero es que era porque la gente facha como que la gente facha demuestra más cuanto quieren a un discapacitado es como lo homofóbico es como que necesitan decirme todas las veces que no me odian por ser lesbiana y cuando tu necesitas demostrar tanto que no odie a una lesbiana es porque en el fondo no podéis superar que sea una lesbiana entonces la hueá la tenía aquí y uno claro uno es comediante más allá de ser una pobre lesbiana discapacitada no sé mujer lo que sea iremos a llegar a ese mundo alguna vez quien sabe creo que ahí tú como público tienes que ser un poco más respetuoso contigo mismo igual porque el comediante no queda mal ahí queda como un ridículo la gente que solo le va a aplaudir porque para qué decir si hay muchos comediantes que no son tan chistosos pero son discapacitados entonces o son homosexuales o son cosas el mismo caso del mismo el mismo flaco muchas veces llegó a Viña varias de las veces que se presentaron en Viña pidiendo llorando no sé si se acuerdan llegaba llorando se ponía a llorar hablaba de que su vida había sido difícil como que llegan pidiendo lástima yo creo que eso son faltas de respeto que entiendo que lo hagan porque el público es tan facho que te puede insultar y te para pifia y agredir y agredir y agredir y destruirte y destruir tu carrera entiendo lo fuerte que debe ser eso entonces ellos entran al escenario llorando muchas veces el flaco lloraba más que hacer rutina lloraba casi todo el rato y siendo que uno de los comediantes más importantes de Chile pero muchas veces entró como llorisqueando como emocionado por estar allí haciéndose el llorar el que lloraba es una forma como de causar lástima para que no te agredan es que a mí me parece que ambas cosas son horribles tanto el causar la lástima como el que te agredan o sea no tiene que pasar ninguna de las dos cosas el público jamás debería agredir a un comediante porque está haciendo su trabajo y nadie tiene que agredir a nadie que haga su trabajo por muy mal que haga el trabajo hay leyes para prohibir las agresiones a los trabajadores por algo pero también el comediante tampoco tiene que entrar como llorando como este es el mejor momento de mi vida y llorar en vez de hacer su trabajo que va a hacer reír a la gente o emocionar a la gente pero que la emociona a la gente dando pena de hecho me parece que el chiste de Slimming sobre sobre que el flaco fue adicto a la cocaína era un chiste bueno y el flaco ha mostrado mucho enojo y por la prensa salió súper enojado no sé si tengo por aquí la noticia déjame ver si la encuentro a veces pienso que eso que el flaco hizo de como de decir que estaba enojado con con Slimming a veces imagino que a lo mejor es por como volver a estar vigente entonces me aprovecho un poco no sé tanto te duele si eres comediante tanto te duele que hagan un chiste sobre ti que es loco porque tú igual haces chistes de la gente entonces me parece loco que no te lo puedas tomar con humor y sobre todo porque como tú mismo cuenta el flaco dice que él ya ha superado su adicción yo también he sido adicta a la cocaína y llevo unos 7 años sin consumo y estuve a punto de morirme muchas veces por mi adicción entonces entiendo lo que puede ser o sea lo horrible que es la estigmatización que pesa sobre una persona adicta y sobre todo una persona tan famosa como el flaco pero a veces digo pero somos comediantes o sea es obvio que me van a huear a mí por las cosas que tengo en la vida como que fui adicta como que soy guatona no sé soy morena tengo el pelo corto obviamente me van a huear por ser lesbiana obviamente me tengo que esperar que me hueven por eso pero no no significa que eso me tenga que ofender o sea depende del nivel de chiste pero nadie dijo nada nada que fuera mentira dijeron solamente que había sido un adicto y eso es una realidad con la que vamos a vivir toda la vida los que somos adictos los que somos adictos vamos a vivir toda nuestra vida con la posibilidad de tener una recaída y con que la gente recuerde eso que fuimos lo que hicimos y no sé si es buena idea que lo olviden ni nosotros ni la gente porque es una posibilidad que volvamos a tener una recaída y porque no vamos a poder cambiar lo que ya hicimos no tiene remedio no podemos deshacer lo que hicimos y lo que único que podemos hacer es aprender de lo que hicimos si alguien se ríe de nosotros por lo que hicimos como cuando fuimos adictos ¿cachai? vamos a tener que decir ojalá que me pueda reír de eso a lo mejor no me voy a poder reír porque abre una herida ¿cachai? pero de ahí a pensar que este weón me quiere cagar y la weón como es como siento que a lo mejor es una estrategia como que me cuesta creer que alguien que es comediante de ese nivel como el flaco probablemente uno de los mejores comediantes de la historia del país se ofenda por un chiste así me cuesta creerlo casi que creo que lo está haciendo para volver a estar vigente como una estrategia así de farándula como que no me lo puedo creer creer que él haga eso ¿qué es lo que dice? en la cuarta salió el comentario el flaco dice ya se cocinó y no era necesario tratar de limpiarse Paul Vázquez arremete contra Luis Slimming y su chiste el flaco rompió el silencio y afirmó yo estuve yo tuve que haberle contado mi historia a mis nietos no él no sé fíjate no sé creo que es algo bastante público lo que sucedió y se me va a ir la batería se me va a ir la batería es algo bastante público lo que sucedió por lo tanto como es un personaje público en el país se habla de los personajes públicos se comenta lo que han hecho personajes públicos no se suele acallar y como claro el bombofica igual dijo que parecía como una chuecura como una mariconá como una falta de respeto o algo así y me parece que claro lo que pasa es que estos comediantes más antiguos como el flaco o el bombo y todos ellos están operando como si fueran como los líderes de algo y se quieren comportar como una mafia como un intocable que nadie te vaya a agarrar para el huevo de ti que nadie se vaya a reír de ti tú sí te puedes reír de los demás pero los demás no se pueden reír de ti y eso creo que opera porque son gente muy importante con un ego muy gigante porque son personas que han cambiado la historia de la comedia en Chile son líderes en su mundo entonces ahora no pueden aceptar que venga otra gente que por un lado tienen más público que ellos están vigentes están recién partiendo tienen un futuro por delante y ellos van de salida porque son gente mayor o no van de salida necesariamente pero ya digamos no son las promesas porque hay otra gente joven que son las promesas entonces ellos se sienten como un poquito celosos estoy imaginando por qué esta gente reacciona así como ay de mí no te podéis reír bueno tú te puedes reír de todo el mundo pero si alguien se ríe de ti lo encuentras ahí terrible no sé lo encuentro como muy patúo como extraño y creo que la única explicación para algo como eso es que tanto el flaco como el bombo o quieren estar vigente a través de estas polémicas con estos nuevos comediantes que empiezan a aparecer que los usan a ellos como referentes y se ríen de ellos tal vez responden así porque porque quieren volver a estar vigente en una polémica por los medios o se pican de verdad y lo que me parece sería súper patúo de su parte porque ellos también se ríen de todo el mundo entonces uno cuando se ríe de todo el mundo uno también entiende que hay gente que se va a reír de uno pero son tan se sienten ya intocables como los don franciscos de la comedia ya nadie puede hablar de ellos porque te cocinaste como dice eso es lo que dice Paul Vázquez ya se cocinó ya se cocinó es como que él es el padrino de la comedia y te metiste conmigo yo me estoy cocinando ahora don flaco sabe que me estoy cocinando y me paso por la raja todos los hueones y me cociné con todos también me porto un pico pero es que siento que es como una actitud un poco matonesca eso de ya se cocinó cachai en todo caso yo no es que quiera defender a este gallo al slimming sino que me parece loco que se ofendan los otros comediantes si la comedia consiste en reírnos de otras personas que han hecho cosas en la vida o sea como no vamos a poder hablar de que Paul Vázquez fue adicto él lo publicó en todos los diarios él lo comentó él ha ido a Viña ha hablado sobre eso tantas veces no es un secreto que volada así como ¿por qué no se puede hablar de eso? porque él quería contarle a sus nietos pero es que cuando tú eres una persona pública estas cosas salen en lo público no sé me parece muy rara la para ir terminando el programa de hoy se me va a ir la batería del teléfono estoy en el Twitch recuerden que estoy en el Twitch si quieren seguir viendo venganse al Twitch Naya Fácil salió electa como reina antes lo que se llamaba la reina ahora es como embajadora y se tiró un piquero y en ese piquero ella no se tiró el piquero sino que ella hundió la cabeza nomás así hundió solo la cabeza bueno ahí los medios incurrieron en una discriminación de clase yo creo muy profunda que fue no televisar esto que antes siempre lo televisaban los programas de parándula que siempre mostraban esto en televisión a ella no la mostraron probablemente porque Naya Fácil y fue invitada a un podcast de la Pamela Díaz con la Botota Fox y se burlaron de la Naya vamos a ver si podemos poner las imágenes para que ustedes la vean pero nada ya no respiro tampoco por ninguno solo por la boca me ahogo pero como no voy a respirar por la nariz no pues me operé y no me resultó la cirugía entonces no respiráis por la nariz no cero verdad que tú nunca respiras por la nariz porque es una leyenda que hay que dicen que tú respiras por la boca como los pescados ¿verdad? por eso ronco y todo la demás mira ¿comperado más de 100 veces no puedes respirar por la nariz? pero si tú ¿de verdad no respiras? no entonces por eso no puedo hacer como esto y estar bajo el agua hacer como una apnea como y hundirte es imposible no sé tiene toda una historia sí ¿y qué sentís cuando si te meten abajo el agua? que me ahogo que te voy a morir sí nada ya caché que ahí están en la entrevista no la voy a mostrar entera porque qué paja igual da una lata me da lo mismo lo que pasó para resumírselo a la gente es que la naña fácil como que la empezaron a agarrar para el hueveo la Pamela Díaz y la botota se empezaron a reír de que ella dijo que no sabía nadar y que sentía que se ahogaba y que la empezaron como a ignorar en el programa hasta el punto en que ella dijo sabes que me voy a tener que ir y abandona el programa y lo deja y después dice que se sentió muy mal porque fue a este podcast de la Pamela Díaz con la botota y que la trataron mal entonces ella dice por sus redes la naña fácil que se siente ofendida que nunca la habían tratado tan mal que para qué la invitan si la iban a tratar así que se yo les empiezan a reír de que no sabe nadar y la naña fácil lo que dice es que como ella fue una persona pobre no aprendió a nadar no tuvo acceso a quien le enseñaron a nadar y ahí se generó toda una nueva polémica en nuestros medios que son tan clasistas y discriminadores de los pobres por un lado no muestran en el piquero de la naña fácil que no fue un piquero sino que ella mojó su cara nomás aparte que está toda operada se ha operado cientos de veces la cara y todo el cuerpo entonces ella no puede mojarse la cara porque el médico se lo recomendó y además le da mucho miedo porque no sabe nadar le tiene miedo al agua ella dice que no aprendió a nadar porque es pobre y empieza toda una polémica por redes y a nivel de medios en que mucha gente empieza a decir que no tiene nada que ver que tú seas pobre no sepas nadar que no hay ninguna relación entre que tú seas pobre y sepas o no nadar de hecho la tercera que ya no puede ser más fascista el diario de mierda lo dice de esta forma ¿es cierto que las personas con pocos recursos tienen menos acceso a aprender a nadar? me encantó que lo cambiaran ahí porque en el twitter donde yo saqué esta noticia decía tienen menos habilidades para aprender a nadar y ahí sí lo encontré como ya no puede ser más facho este diario o sea aquí tiene que ver que alguien tenga más habilidades una cosa es tener habilidades y otra cosa es desarrollar las habilidades son temas diferentes como que el decir las personas pobres tienen menos habilidades significaría que hay algo esencial en los pobres que no pueden aprender a eso porque son pobres como que hubiera algo en su ADN algo como natural en sus genes que le impiden nadar y luego cambiaron el titular y encontré uno un poco más decente donde dice la tercera dice es cierto que las personas con pocos recursos tienen menos acceso a aprender a nadar que eso es un poco diferente y eso sí claramente las personas pobres como muy bien dice Naya Fácil a pesar de lo pobre que es y a pesar de la poca cultura que tiene a pesar de la falta de educación que tiene hasta Naya Fácil se puede dar cuenta que las personas pobres tienen menos acceso a aprender a nadar a manejar a aprender idiomas a aprender de ciencias a aprender miles de temas porque precisamente como son pobres no acceden tanto a miles de cosas entre otras a nadar es tanto así que se generó toda una polémica y la gente empezó a apelar a la Naya y ridiculizando esta teoría que ella decía que por ser pobre no había aprendido a nadar cosa que se rió la guamotota Fox se rió la Pamela Díaz y mucha gente en redes sociales empezó a ridiculizar esta ¿qué es lo que dijo? ella dijo las personas pobres no tuvimos acceso a clases de natación hoy me atreví sin miedo porque se atrevió a entrar a la piscina y a mojarse de toda forma llegando a clases dice retomaré mis clases de natación y juro que en un tiempo más estaré nadando así lo dice y toda la gente empezó con la batabola de que los pobres también pueden nadar y claro los pobres también pueden nadar los pobres también pueden gobernar los pobres también pueden manejar un helicóptero los pobres también pueden hablar idiomas los pobres también pueden ser presidente de este país pero las probabilidades de que un pobre acceda a todos esos conocimientos para poder gobernar para poder hablar idiomas para poder manejar para poder nadar para incluso de cocina hemos visto en Top Chef por ejemplo que las personas cuicas tienen mucho más acceso a cocinar platos refinados porque han viajado han probado todos esos sabores han ido a los países donde se cocinan esas cosas y tienen acceso a probar muchos más platos las personas pobres de Top Chef lo comentamos la otra vez cocinaban como carbonada arroz con pollo y un pescado frito y nada más entonces le costó mucho más aprender cómo se cocina en la alta cocina platos de otros países los sabores de la India mezclar dulce con salado que se yo todas esas cosas que otras personas decían el Jordi Castel decía ah si este año fui a la India y cocinaba un plato indio y le quedaba la raja porque ha comido un plato indio de la India estando en India y obviamente eso es muy distinto que la pincolla que nunca había salido de Chile entonces no conocía esos sabores nunca ni siquiera los había visto lo mismo pasa si tú con la natación entonces me parece que incluso en la India Fácil con lo poco preparada que es se da cuenta de que ella como una persona pobre tuvo poco acceso a natación no significa que no exista el acceso a natación es súper importante eso decir si existen las piscinas públicas que en todo caso igual hay que inscribirse y pagar a veces para poder entrar a ellas y los pobres a veces no tienen plata para eso o una cosa mucho más fuerte porque a mí me decían cuando chica no tan chica cuando yo era más joven me decían ahí ya pero si queréis leer tenéis la biblioteca pública tú caché que yo vengo de una familia inculta y pobre de Conchalí en los años 80 entonces cuando yo aprendí que existían las bibliotecas públicas cuando estaba en la universidad y ahí cuando yo estaba en la universidad empecé a enterarme de que uno podía ir a la biblioteca y que podía sacar libros de ahí y podía ir a leer ahí o podía estudiar ahí es un conocimiento que no polula en los colegios de las poblaciones mi familia no tenía ese conocimiento para explicarme que hay bibliotecas públicas en todas las comunas a las que uno puede acceder y leer libros sin tener que comprar de comprarlos como de hecho en mi casa como no habían libros en mi casa había solamente una biblia y había un diccionario entonces yo no sabía que se podía leer ni dónde ir a buscar lecturas no significa que no existan las bibliotecas públicas una cosa es que existen las bibliotecas públicas y otra cosa muy diferente es que las personas que viven en la pintana por ejemplo sepan que se puede leer sepan que leer es entretenido sepan que leer y sepan dónde está la biblioteca pública y el niño que tiene 10 años y que a lo mejor tiene inquietudes de leer o le podría gustar leer pero nunca ha visto un libro en su vida ni a nadie leyendo en su vida entonces esa persona tiene que enterarse de que hay una biblioteca pública y de los medios para poder ir a la biblioteca pública a leer alguien dice discrepo no es por el tema de la meritocracia pero las piscinas públicas hacen cursos gratuitos de natación si de hecho a mí me iban a dejar a la piscina pública en el verano y ahí me lo pasaba todo claro eso es lo que te estoy explicando que hay piscinas públicas hay bibliotecas públicas pero no significa eso que todos los pobres tienen acceso a saber ni siquiera lo que tú estás diciendo que existen piscinas públicas las personas pobres que viven en las poblaciones donde tus papás no existen muchas veces o si existen tus papás son delincuentes no tienen educación ellos tampoco saben nadar y no saben ni siquiera explicarte que existen piscinas públicas eso es lo que te estoy diciendo tú tenías la fortuna de que te explicaron y te iban a dejar tus padres tu familia sabía que existía la piscina pública que la podías usar y te llevó muchas personas pobres no saben que existen cosas públicas de acceso para todos ese conocimiento de que existe una piscina pública que no tienes que pagarle que te van a enseñar natación ya ese conocimiento no es de acceso para todos los pobres solo para algunos que tienen unos familias que saben que existe una piscina que te van a llevar hasta allá que te van a inscribir y que te van a incentivar que vayas allá pero muchos jóvenes y niños de las poblaciones sobre todo el caso de Naya que ni siquiera tiene acceso a su familia no conoce no se contacta con su mamá y su papá nunca entonces es un no crees que es un poco prejuicio hacia las personas de escasos recursos si de Val como yo soy una persona que vivo de los escasos recursos y mi familia vive en La Pintana y en Puente Alto y conozco las personas que vivimos en La Pintana en Puente Alto y en todas esas poblaciones yo diría que eso no es un prejuicio porque es un juicio que yo hago luego de conocer lo que es vivir en las poblaciones pobres como yo conozco la vida de las poblaciones pobres y de las personas que vivimos en las poblaciones pobres porque yo vengo de esas poblaciones y mi familia sigue viviendo ahí entonces yo no estoy hablando de un prejuicio sería algo que yo hablo sin conocer sino que yo te estoy hablando de un posjuicio porque yo ya vi cómo es la vida en las poblaciones y ahora te lo estoy contando a ti que a lo mejor tienes una vida de capa media y tuviste quizá en una población y tuviste una familia que te llevó a aprender natación y te felicito pero esa piscina no estaba llena de niños pobres a lo mejor habían 100 niños pobres a lo mejor habían 500 niños pobres pero en una población pobre viven miles de niños miles de niños miles de niños que no tienen una mamá ni un papá ni que los lleven ni al colegio muchas veces y mucho menos no los va a llevar a una clase de natación entonces eso no es un prejuicio eso es una realidad de personas de escasos recursos que no tienen de hecho yo te voy a decir otra cosa más Clideval las becas las becas de las universidades están llenas de capas medias y de cuicos ¿por qué? porque los pobres muchos de los pobres no conocen ni siquiera que existen las becas si tú te vas a las becas Chile por ejemplo las becas Chile están llenas de gente de capa media porque la gente de capa media sabe que existen esas becas sabe todos los convenios que hay para estudiar sin pagar sabe todos los beneficios que da el Estado saben llenar un formulario saben ir a donde un asistente social los pobres muchas veces ni siquiera acceden a ese conocimiento porque es un conocimiento que igual hay que tener y las personas que entramos a la universidad que venimos del mundo pobre sabemos que son los cuicos los que más cachan de todos esos beneficios y que los pobres nos vamos enterando en el camino y muchas veces nos perdemos de un montón de beneficios porque no tenemos idea entonces eso no significa que este es un prejuicio contra la gente pobre significa que es una realidad que tú vas a ver a las piscinas hay una piscina municipal de hecho si estuviera si estuviera llena de gente si todos los niños accedieran a eso no habría cupo estaría llenísima está llena pero de los que saben de los que cacharon no es así lo era tengo un origen muy humilde bueno Clideval lamento que aunque tengas un origen humilde no te des cuenta que las personas pobres no tienen el acceso al conocimiento que se requiere para enterarte que puedes ir a una biblioteca pública para enterarte que existen becas del estado para los niños que tienen buenas notas en el colegio que existen becas de alimentos por ejemplo para los más pobres muchos niños pobres no tienen idea de esas cosas si no tienes ni papá ni mamá o tu papá el que te viola y tu mamá se fue de la casa si esa niña tuvo que prostituirse desde niña y tú estás diciendo que eso es un prejuicio yo creo que tú estás mirando la vida desde tu poto desde tu propio poto donde creís que toda la gente tiene acceso a las piscinas públicas toda la gente no tiene acceso ni a las bibliotecas públicas ni a las piscinas públicas porque no tienen ni siquiera el conocimiento de que esas piscinas públicas y esas bibliotecas públicas existen muchas veces las personas que viven en la pintana ni siquiera saben cómo tomar una micro y llegar al centro de Santiago están situadas en sus comunas y bastante esfuerzo cuesta que conozcan el resto de la ciudad entonces el problema de la falta de acceso es mucho más grande de que si existen piscinas públicas o no si existen bibliotecas públicas o no yo tengo muchas amigas que venían de la pobreza pero estudiaron y por ejemplo viajan por ejemplo viajan y han viajado por todo el mundo porque se han conseguido viajar más barato becas por aquí por allá se meten a internet y buscan los pasajes más baratos y han podido conocer otros países y te dicen no es un problema de plata es un problema de que las personas más pobres no pueden saber por ejemplo cómo se viaja ¿cachai? porque no saben cómo es a mí me invitaron por ejemplo la otra vez una cuica me invitó a una universidad de Estados Unidos y me dijo que me iba a pagar el pasaje y lo que iba a comer allá y que entonces me pagaba para que yo fuera a hacer un curso allá a Estados Unidos y yo no fui porque no tenía plata entonces me decía pero si yo te iba a pagar yo te iba a pagar el pasaje y te iba a pagar la comida y te iba a pagar además a lo mejor te iba a dejar dormir en mi sillón entonces yo decía no es que yo no puedo ir así porque yo soy una persona que vengo de las poblaciones yo no conozco yo no he viajado por el mundo yo no hablo idiomas yo no hablo inglés yo no tengo ahorros no tengo una tarjeta de crédito internacional para sacar plata en un cajero entonces yo no voy a ir a Estados Unidos sin un peso así me compres los pasajes yo no voy a ir sin hablar el idioma a meterme a donde viven los gringos donde yo a lo mejor yo me voy a tener que acercar a la policía internacional y no me voy a poder comunicar con esa persona y capaz que me pase lo mismo que le pasó no sé a la a la mujer de Haití acá que fue a pedir la ayuda a Carabinero y Carabinero terminó con ella muerta dentro de una comisaría de hecho está tan errada la persona que me habla aquí de que eso sería un prejuicio está tan equivocada en decirme que hay acceso a nadar los pobres igual tienen acceso a nadar porque hay piscinas públicas es tan estúpido lo que me está diciendo que vamos a leer lo que dice The Clinic la pobreza guarda relación con las habilidades para nadar eso dice la OCDE sobre el debate que se abrió tras el piscinazo de Viña del Mar o sea Naya Fácil tiene la misma postura que la OCDE pero este saco huea que está hablando acá está hablando de que uno no conoce la pobreza porque hay gente tan carerraja que lo que quiere decir es que los pobres son pobres porque quieren y si no sabe nadar el pobre es porque no quiere y si no habla inglés es porque no quiere y cuando la OCDE te está diciendo lo mismo que te dice la Naya Fácil o sea no tenés que ser ninguna lumbrera si hasta la Naya Fácil entiende y hasta la OCDE te reafirma que las personas pobres aprenden menos a nadar que las personas cuicas y te lo dice en este informe según la OCDE no según solamente Naya Fácil o según yo que estoy hablando para la gente hueona que está viendo esto por ahí la gente pobre tiene menos accesos al conocimiento siquiera de los beneficios públicos que son sin costo la habilidad para nadar sin ayuda varía según el desarrollo económico de los países en países bajos de bajos ingresos el 27% saben nadar en países de ingresos medios el 38% saben nadar y en países ricos de la OCDE el 75% tengo un poco internet gente el 75% saben nadar en países pobres tres cuartos no pueden nadar mientras que los ricos un cuarto tres cuartos no pueden nadar de los pobres y solo un cuarto de los ricos o sea no es algo que tú tengas que ver como con tu prejuicio porque a ti porque tú tuviste la cueva es el problema de la gente a veces que no quiere entender el mundo como nosotros hacemos sociología como nosotros pensamos el mundo como nosotros estamos aquí para analizar más allá de nuestro propio voto de lo que nos pasó a nosotros más allá de nuestra biografía personal si tú fuiste pobre y tu mamá te llevó a nadar a la piscina tú crees que todos los pobres tienen acceso a nadar a la piscina no pues conche tu madre no todos tuvieron una mamá que lo llevó a nadar a la piscina como vos entonces nosotros aquí no estamos hablando de la experiencia de ese culiado solito que fue pobre pero igual aprendió a nadar porque fue como tenía un tío que lo llevó a la piscina no es una cuestión estadística hasta la naya fácil lo entiende no estamos hablando de tu experiencia en particular yo era pobre tenía hambre y mi abuela me pescaba y me llevaba a la playa porque ella iba a la playa y me llevaba y yo por eso aprendí a nadar porque mi abuela me hizo pasar todos los veranos en la playa porque ella me llevó yo no tenía ni comida ni cómo pero aprendí a nadar por eso porque yo tuve acceso al mar es un privilegio que no todo el mundo tiene cuando eres pobre pero no puedo pensar que todos los pobres tuvieron el privilegio que tuve yo pues conche tu madre déjate de hablar weá sabí porque sabí que eso lo que hace es reafirmar que los pobres no nadan porque son cobardes porque son quedados porque no quieren aprender no pues weona no es por eso la OCDE te dice acá el 27% de los países pobres de bajos ingresos el 27% sabe nadar solo el 27% en los ingresos medios de los países con ingresos medios el 38% sabe nadar y en los países ricos el 75% sabe nadar eso te dice no solamente porque lo diga yo o porque lo diga y tú si yo sé nadar y fui pobre pero no estamos hablando de tu experiencia personal o sea aquí no estamos hablando de tu biografía cuando usamos nuestras biografías es solo para para ejemplificar cosas que nos pueden identificar a todos pero hay temas que no tienen por qué identificarnos a todos porque si tú tuviste la raja de que tu familia te enseñó a leer de tener una mamá o tener una familia que te llevaba a la piscina pública ten claro que mi abuela con terceros básicos no tenía ni idea de que existía una piscina pública o sea tú no puedes analizar la realidad por lo que te pasó a ti que tú eras pobre y tú trabajaste y tú ahora tenés capa media entonces ahora vamos a decir que todos los pobres pueden aprender a nadar todos los pobres pueden aprender a nadar pero no tienen las condiciones materiales para eso y eso lo demuestran las estadísticas que dice que en los países pobres solo el 27% de la gente sabe nadar probablemente si hacemos el mismo estudio con el manejo de dos o tres idiomas vamos a darnos cuenta que los países que tienen ingresos medios hablan más idiomas las personas y los países pobres hablan menos idiomas las personas y también podríamos suponer que las personas de ingresos pobres a lo mejor saben menos manejar que las de capas medias o capas altas significa que ellos no tienen la capacidad para nadar o para aprender a leer o para aprender idiomas o para aprender a manejar no no significa que no tengan la habilidad significa que no tienen las condiciones materiales para poder desarrollar esa habilidad por muchos motivos a veces tú no aprendes idiomas porque estás trabajando desde niño a veces tú no aprendes idiomas porque con Cueva hablas tu propio idioma a veces tú no aprendes a leer en otro idioma porque con Cueva leí en tu propio idioma a veces tú no 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 accedes a los beneficios que tienes de las piscinas públicas de estos paseos que hacen a fin de año de las municipalidades porque no es lo mismo que te metan a una piscina pública una vez en tu vida y te enseñaron a nadar o que te lleven una vez al año en un paseo de municipal a la playa por un día a una persona que todos los veranos está en algún río playa lago lo que sea es muy distinto una persona como yo por ejemplo que a pesar de que fui pobre tuve la mansa zorra de Cueva porque tenía justo una abuela que tenía una cabaña en Punta de Tralca entonces nos llevaba para allá me iba sin mis papás solo con la abuela y con otros primos y me llevaban allá entonces yo tenía acceso al mar y todos los años entonces obviamente nosotros los primos aprendimos a nadar algunos mejor otros peores pero estábamos expuestos a eso estábamos expuestos a poder nadar ¿cachai? y por eso tuvimos ese privilegio porque sabemos que otra gente yo sabía que otros de mis vecinos iban una vez al día todo el verano iban un día a la playa un día lo llevaban en una micro iban a Cartagena comían pollo dejaban la basura ahí y se bañaban ese día ese día se quemaban enteros porque era el único día que tomaban sol en todo el verano iban ese día a la piscina o ese día iban a la playa en el paseo del año de la hueá ¿cachai? entonces obviamente una persona que va dos semanas a la piscina o va un día a la playa al año obviamente esa persona las probabilidades que tiene de aprender a nadar son menos que otro hueón que todos los años de su vida ha tenido vacaciones con agua en piscinas en todo tipo de lugares entonces uno no hace el análisis de lo que te pasó a ti de que tú eras pobre y tú estudiaste inglés y tú estudiaste ingeniería y tú ahora tenías un sueldo de 5 millones de pesos por lo tanto todos los pobres pueden salir de la pobreza no estamos hablando de eso de tu caso particular de tu experiencia particular que fuiste la excepción de la estructura porque hay una estructura que te dice que Naya Fácil lamentablemente tiene más cerebro que gente culia hueona que cree que el que no no aprende a nadar es porque no quiere como si todos tuvieran acceso a ir a un río a un tranque como si toda la gente tuviera acceso mira yo conozco porque yo aprendí a acampar me metí por cueva me metí a hacer scout me enseñaron a acampar y gracias a que aprendí a acampar después cuando fui adolescente me atreví a ir a mochilear porque ya para mochilear necesitaba saber acampar necesitaba armar una carpa saber que se podía hacer de un montón de conocimientos tuve que tener y después yo me puse a mochilear y eso me permitió conocer todo Chile por ejemplo conocer todo Chile todos los ríos todos los lagos y andar de adeo y conocer porque tuve la cueva de que sabía acampar y sabía todo lo que había que hacer para sobrevivir sin techo mi abuela en su vida subió esas cosas mi abuela no conoce casi ninguna parte de veraneo conoce solamente donde tiene casa ella que en la parte central hay gente que no tiene acceso a eso hasta para ir a mochilear a adeo tenés que saber cómo se arma una carpa cómo se prende una fogata cómo se cocina tenés que saber manejarte con un mapa en aquellos años yo no tenía internet entonces no a nadie tenía internet entonces tú usabas ahí un mapa y así puede conocer todo Chile los lagos los ríos qué sé yo pero gente que no tiene ese conocimiento no va a ir a conocer a todos los ríos ni todos los lagos porque no sabe hacer una carpa no sabe cómo se viaja no sabe cómo hay que hacer cuando llegas a una ciudad que no conoces que hay un montón de cosas así como cuando a mí me invitaron a hacer una charla en Estados Unidos en una universidad y me decían que me pagaban el pasaje y que me iban a pagar la comida pero para mí era imposible tomar ese viaje porque yo no manejaba el idioma no manejaba más dinero no tenía los instrumentos bancarios para que yo me atreviera a irme sola a un país sin dinero sin conocer a nadie y sin plata para no sé para irme a un hotel en caso de que hubiera algún problema no iba a tener plata para ir a un hotel porque no tenía plata no tenía ahorros no iba a saber comunicarme con la gente porque no tenía el idioma entonces yo decidí no ir a un lugar así en esas condiciones ¿cachai? y obviamente si hubiese sido una persona capa media hubiera hablado idiomas obviamente hubiera hablado inglés y quizá otro idioma más y a lo mejor ya hubiera viajado a Estados Unidos otras veces con mi familia y a lo mejor me hubiera atrevido a ir solamente con los pasajes porque con eso me hubiera bastado para poder movilizarme allá me hubiera sentido suficientemente segura para poder estar allá porque ya iba a manejar el idioma porque ya iba a saber un poco cómo es la ciudad cómo se hace cómo sales del aeropuerto no tengo idea cómo se toma un taxi cosas que yo no sé de esa experiencia porque no la tengo no he viajado a ningún otro país nunca en toda mi vida entonces si tú me decís te voy a invitar vente a Estados Unidos te invito a los pasajes y te pago la comida y yo digo pero y si tengo que comprarme un agua y no tengo tarjeta para sacar plata y cómo voy a pagar estando allá y no tengo como el idioma ni siquiera no puedo comunicarme y esas cosas ocurren y tú puedes decir si eres capa media no pero eso no te va a pasar pero eso me lo decís tú que no vaya a ir sola para allá pero la verdad es que esas cosas sí pasan en los países racistas pasan esas cosas y aquí pasó pasó un caso como ese donde una mujer haitiana no sabía manejar el idioma pidió ayuda a carabineros la detuvieron y apareció muerta golpeada hasta la muerte en una celda ¿quién te garantiza a ti que una cosa así no le puede pasar a una persona latina que llega allá sin saber cómo comunicarse capaz que no soy capaz ni siquiera de salir del aeropuerto ese riesgo que yo tendría que tomar de no tener plata por ejemplo no tener cómo comprarme cómo pagar el taxi o un agua o cómo voy a ir a un hotel porque no tengo plata para un hotel esas cosas una persona cuica no las entiende porque tiene otros recursos el recurso del idioma el recurso de haber viajado por otras partes en la vida entonces sabe cómo se viaja sabe cómo se anda en los aeropuertos sabe cómo se maneja en un país diferente sabe cómo se funcionan los bancos entonces tiene esa experiencia entonces puede tiene ya un capital cultural que le permite tomar un riesgo como ir sin plata para un país así y entonces accede nuevamente a un privilegio más que haber ido a dar esa charla a Estados Unidos entonces eso aumenta tu currículum tu experiencia y eso se hace parte de tu propia tu propio capital cultural aumenta cuando tú no tienes ese capital tú no sabes si tú eres un niño sin papá sin comida sin plata para la micro que no sabe nadar que está en la pintana y hace mucho calor a lo mejor no tenés idea dónde está la piscina pública nunca te han llevado no sabes dónde está y no sabes cómo llegar y no sabes entonces la gente capa media a veces habla de esas cosas porque no conoce la realidad la realidad de verdad de lo que afecta a una persona pobre y te dice cosas como ah pero si yo te invité pues te iba a pagar los pasajes pero es que pero es que que yo tenga pasajes para entrar a un país tan pacho como ese no significa que yo me voy a ir para allá sin dinero sin dinero para para alojar una noche si no te encuentro y no sé dónde mierda tengo que irme ¿qué está bien? o sea yo no voy a tomar esa decisión y tú y dejas de tomar opciones una persona pobre muchas veces pudiendo estudiar deja de estudiar porque tiene que trabajar y generar plata ¿cachai? entonces pudiendo hacer un posgrado o tener un pregrado o un posgrado dejas de no sigues estudiando y te pones a trabajar porque tú tienes que llegar con plata todos los meses a tu casa no en cinco años más entonces ya el hecho que tú tengas un pregrado un posgrado un postdoctorado y todas tus webs de publicaciones y toda tu vida de capa media y uñoína ya eso corresponde a que tenía y un montón de capital para poder decir voy a estar 10 años de mi vida estudiando y otros tienen que estar esos 10 años trabajando ¿cachai? entonces de ahí a rotear a la naña fácil creo que fue los últimos días y me llama mucho la atención que hayan roteado a la naña fácil porque además fue una de las pocas influencers que se juntó la platita que fue a Viña del Mar y que entregó ayuda directa a las personas entonces la prostituta la fácil la ordinaria la sin conocimiento la ignorante fue la persona más querida por el público fue la persona que más recibió ayuda real de la gente y fue la persona que supo ver algo que hasta la OCDE te lo dice que los países más pobres no tienen acceso a aprender a nadar o tienen acceso pero un 27% solamente contra un 70 y tantos por ciento de los países más ricos y eso te lo sabe hasta la naña fácil o sea hasta la naña fácil es más digna que mucha gente que no paró ni una caja para ir a la ayuda de la gente de Viña del Mar hasta la naña fácil tiene más dignidad y más conciencia de lo que significa las inequidades sociales que mucha gente de este país que la rotea que la utiliza que se ríe de ella pero que no tienen ni los cojones para hacer una caja de mercadería y llevarla directamente a Viña donde la gente lo necesita sino que a lo más a lo más pero ya a lo más estas viejas culiadas fachas lo que más van a hacer es transferir una plata a bomberos a una institución como si esa plata supiéramos que va a llegar a las manos de los que lo necesitan o sea la mujer más pobre más ignorante que no sabe ni nadar creo que ha actuado con una dignidad y con un conocimiento que ni los frenteamplistas progres lo tienen en el frenteamplio y eso nos da lecciones nos da lecciones en la vida de de que puedes que tengas acceso a viajar puedes que tengas acceso a idiomas puedes que hayas estudiado dos o tres carreras tus posgrados miles de temas pero tú no tienes ni un poco de humanidad y tú creí que porque tú tuviste la cueva de que a ti te enseñaron a nadar todo el mundo puede nadar y porque tú hablas más idiomas crees que todos tendrían el mismo todos deberían saber idiomas porque todos pueden hacer lo que hiciste tú tú porque tú estudiaste en la mejor universidad y tus papás te pagaron la universidad crees que todo el mundo puede haber estudiado y haber gastado siete años de su vida en estudiar y salir con los compañeros de Uy y aprender cosas porque tú viajaste a los ríos crees que todo el mundo puede viajar a los ríos ese análisis de sacado de la punta de tu poto no nos sirve acá no nos sirve para hacer comedia no nos sirve para hacer un programa no nos sirve para entender el mundo porque tú crees que la vida que tuviste tú con tus privilegios es la vida que todos hubieran podido tener y eso te permite después mirar en menos a la Naya Fácil permíteme decirte que para mí Naya Fácil es una de las pocas personas que ha tenido para mí gusto un poco de humanidad y ha ido en ayuda de los que lo necesitan y no tenía que ser ni millonaria ni muy culta ni en el posgrado ni saber nadar pero para mí esa persona vale más que muchos hueones que han tenido todos los privilegios y que con raja una transferencia con mucha raja hicieron entonces estamos súper equivocados como en lo que valoramos como sociedad si despreciamos a Naya Fácil ni siquiera ni siquiera se le pasaron por la tele la cuestión nada ¿cachai? porque la gente la desprecia desprecia a la prostituta a la que fue una prostituta y porque tú tuviste privilegio de aprender y Dios más cree es que todo el mundo lo puede hacer ¿te cachai? ¿te cachai? cuando Piñera andaba en helicóptero pensamos no, si todos tienen acceso a aprender a andar en helicóptero si tú tomas un curso no es tan caro y aprendí a andar en helicóptero ¿cachai? todo el mundo tiene acceso a todo entonces ahora ese tipo de discurso te permite despreciar a los pobres porque de ese discurso de que en realidad yo era pobre pero igual aprendí a nadar porque yo fui a la biblioteca pública porque yo fui a la piscina pública entonces si yo lo hice todos lo pueden hacer eso te permite despreciar al otro al otro que no lo hizo porque tú te crees bacán porque tú sí lo hiciste y tú crees que porque tú lo hiciste todos lo podrían haber hecho pero no te das cuenta que la realidad que vivió otra persona fue otra su historia fue otra los privilegios que tú tenías de que tener un adulto que te llevara para allá de saber que existía esa piscina pública la gente pobre a veces no sabe que existe eso entonces eso te permite pensar que el pobre es pobre porque quiere porque no se esforzó lo suficiente que tú tienes lo que tienes porque te esforzaste como si el otro pobre no se hubiera esforzado y luego te permite decir y los pobres son esa escoria de la sociedad y hay que hacerla desaparecer porque ellos en el fondo no salen adelante porque no se esfuerzan suficiente cuando en realidad lo que tenemos es un sistema que lleva a las personas a no poder muchas veces salir de su círculo de la pobreza no puede ver otra posibilidad no puede entender lo que te digo yo tuve que entrar a la universidad para recién enterarme de que existía del funcionamiento de una biblioteca pública y yo sabía había escuchado hablar de una biblioteca pero no sabía ni dónde estaba ni cómo era ni para qué servía ni nadie y nunca había nadie a leer tampoco porque yo querría leer algo pero aquí estamos y ahora yo que tuve un montón de privilegios y reconozco que tuve un montón de privilegios tengo este programa tengo este programa de lunes a viernes y puedo hablar mis cuestiones a pesar de que los podcasts son cosas de cuicos igual existimos igual tomamos estas tecnologías que ellos desarrollan y las usamos a nuestro favor en la medida que podemos porque tenemos así una cuea y es una tremenda cuea que yo tenga este computador que vale millones de pesos y pueda manejarlo y que yo haya podido generar un contenido que llegue a ustedes y vamos peleándose al sistema pero también hay que reconocer que eso es porque he tenido mucha suerte he trabajado más que la concha de tu madre es cierto pero también he tenido suerte porque hay mucha gente que trabaja más que la concha de tu madre y no tiene la suerte que tuve yo ¿cachai? Grande Pauloli dice la gente no tengo idea dónde está la Pauloli no sé nada sobre la Pauloli pero de alguna forma felicitan a Pauloli le voy a redar a la Pauloli porque te felicitan a ti la weona que está aquí ya soy yo y no estoy acá gracias Sue acabo de conectarme con aspectos de mi propia historia y mirarlo desde otro lado me parece es una seca pero consideremos que yo tengo la cuea porque tuve la cuea de poder aprender esta tecnología por ejemplo de volverme comediante y tuve la suerte de poder hacerlo y no morirme de hambre claro que la verdad es que yo cuando me volví comediante al principio yo compré un auto para ser Uber porque sabía que no iba a ganar plata entonces yo empecé a manejar Uber cuando renuncié a mi pega para ser comediante dije voy a tener que asegurarme con un autito voy a tener que ser Uber tuve que pedir un crédito tuve la suerte que alguien me me prestó la plata para comprarme el auto y poder andar en Uber y poder generar plata en horario libre digamos mientras intentaba ser comediante o sea me saqué la mierda trabajando obviamente me saqué la super mierda de hecho ahora mismo me la estoy sacando ahora estoy haciendo este programa y después voy a hacer un show y después me voy a volver a mi pueblo en Litueche yo llegué voy a hacer hoy día hice el programa me voy de vuelta o sea igual trabajo harto a eso quiero decir pero el problema es que hay otras personas que también trabajan harto y yo no lo veo desde lejos lo veo con mi familia lo veo con mi hermana lo veo con mi familia directa que lo veo trabajando 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 y ni cagando ganan la plata que gano yo ¿cachai? o sea yo gano más plata de muchos hermanos que yo tengo que trabajan mucho más que yo y eso yo no puedo dejar de reconocer que es una suerte es una tremenda suerte que yo pueda ganar a lo mejor el sueldo de una persona pero yo trabajé no sé por 5 horas diarias y esa persona trabaja 12 horas diarias ¿cachai? bueno pasaron muchas cosas para que esto pasara hubo mucho trabajo es cierto pero también hubo mucha cuea tuve la suerte de que ustedes me me conocieron y están escuchando el programa ¿cachai? porque si no hubiera el público no podríamos seguir existiendo a eso me refiero tuve la suerte de tener una audiencia que le interesó el tema y que quisieron apañar en que hagamos esta comunidad y que esto exista y ustedes comparten los contenidos y ustedes aportan para que esto siga existiendo es un poco un trabajo y también una suerte y se combinan las dos hueás y hay gente que no ha tenido la suerte pero tiene talento tiene el trabajo y no ha tenido la cuea ¿cachai? y si tú tuviste la suerte la cuea y el talento y el trabajo y tenés todo junto yo creo que lo mínimo que podemos hacer y ahí es cuando yo de repente me encuentro con una persona cuica y yo no soy nada de suave ni nada de blanda cuando yo de repente me encuentro con una persona cuica y digo esta persona tiene toda la suerte tiene todos los privilegios tiene todo el talento y está deprimida y vos tenés el conocimiento la familia que te quiere los estudios conociste el mundo tenés posibilidad de crear tenés gente que te va a dar un crédito tenés amigos conocimiento cultura tenés juventud tenés toda la hueá ni siquiera tenés un tumor no tenés ninguna hueá como una y te deprimí y no vaya a hacer nada este año no pues no pues usted me compra su cuaderno este año su cuaderno nuevo y pone su meta de este año porque si tú además tenés todos los privilegios y que más encima te vaya a deprimir y cuando hay otro que rogaría por tener lo que tenés tú y tú no vayas a hacer nada no pues no pues usted me tiene que usar sus privilegios y saquen el jugo usted no saca nada con hacer el otro día una amiga decía yo trato de nunca usar mis privilegios he tenido ciertos privilegios y decía yo trato de no usar mis privilegios no pues no pues lo que yo le estoy diciendo no es que usted no use sus privilegios lo que yo le estoy diciendo es use su privilegio y si usted tiene una camioneta ocupe su camioneta para el bien y si usted sabe idioma ocupe su idioma para el bien haga algo útil con eso no finja que no tiene la camioneta no finja que no es cuica no finja que no sabe idioma no finja que no haga algo útil con ese privilegio que otros no tienen la idea no es que usted se deshaga de sus privilegios la idea es que usted con sus privilegios haga hueás más bacanes porque usted tiene más herramientas para hacer hueás más bacanes por eso cuando uno ve al Boric o a los arbolitos uno dice puta estos jóvenes son cuicos son jóvenes son lindos tienen plata tienen estudio tienen todo y ahí están ratoneando llevan dos años haciendo nada y uno le da rabia porque uno sabe que esa gente es privilegiada y que podría tener hacer un gobierno mucho mejor si trabajaran pero que puta son como lo tienen todo fácil no están acostumbrados a la pala y uno los ve como desperdician sus privilegios entonces a mí a veces cuando veo a una persona cuica deprimida triste me dan ganas de decirle pero es que yo una vez bote una muralla acá en la casa para poder hacer un taller no tenía como arrendar una sala y saqué un pedazo de muralla para hacer un taller acá y con una huella ahora tengo que arreglar la muralla entonces yo lo que te diría no pues se me compra un cuaderno nuevo anota lo que va a ser este año póngase meta y plazo póngase en cada objetivo igual como en una tesis el objetivo específico para poder llegar al objetivo general el primer objetivo imagínate que ustedes son el flaco no enojarme cuando me tiren talla ese es tu objetivo general no enojarme más listo lo específico para no enojarme más tengo que hacer terapia me meto en identitaria tengo que empezar a ver mi mi historia con un poco más de humor ya pasó hace muchos años es hora que me empiezo a reír aceptar que no puedo cambiar las hueás de mierda que hice aceptarlas aceptarlas entenderla no hacerse el hueón ir a ver chistes sobre droga si yo logro todas esas cosas a lo mejor logro mi objetivo general cuando me hagan un chiste de drogadicta no me voy a enojar tú haces un montón de pequeñas metas para llegar a tu gran meta la meta tuya cuál será la del flaco a lo mejor es no enojarse más cuando le jueguen por un drogadicto la tuya cuál es anótamela en un cuaderno cómprate un cuaderno cómprate un lápiz nuevo el mejor lápiz que podéis pagar ahora adulto el mejor lápiz el mejor cuaderno este año voy a ahorrar plata este año voy a trabajar el doble este año voy a tomarme vacaciones para eso ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que juntar plata? ¿para dónde voy a querer ir? anótame me lo manda la tarea entonces mañana la reviso el lunes reviso tarea la primera tarea escríbame en el cuaderno lo primero que me tiene que escribir una composición de sus vacaciones ¿tuvo vacaciones? ¿o no tuve vacaciones? y el final de la composición me dice entonces por esto mis metas son tácate 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 y me manda su cuaderno de metas mándeme su cuaderno y quiero conocer sus metas no me venga con que su meta ahora es comprar menos ropa o sea no podéis ser tan pituca tenéis que tener metas más interesantes que sea menos que comprar menos ropa eso es muy poco tiene que tener más necesito más si tú tenés tanta plata y eres tan cuico que tu único problema es que compras mucha ropa por favor concéntrate necesito que me den más y voy a evaluar y voy a evaluar el lunes y vamos a leer acá y la peor va a salir expuesta la peor la voy a leer en el próximo show de comedia y nos vamos a cagar de la risa de todos así que mándenme sus composiciones mándenme sus metas me tengo que retirar porque me tengo que bañar porque tengo show tengo show esta noche yo creo que va a estar bueno ¿sabes? estoy un poco nerviosa porque hace tiempo que no trabajo digamos haciendo show de comedia entonces me pongo nerviosa me pongo nerviosa como digo se me habrá olvidado hacer comedia cuando paso muchos días sin hacer comedia como ahora que llevo como dos semanas sin hacer un show me pongo nerviosa ¿sabes? que el último que habíamos hecho fue cuando juntamos plata para el para viña entonces ahora estoy nerviosa fíjate me digo se me habrá olvidado todo todo lo que tengo que decir porque no es como aquí tengo que ser chistosa te querimos que salga pulento oye que buena que es la naña fácil la naña no si la naña será facilina a mí me cuesta yo me considero facilina pero yo soy difícil yo lo sé yo soy difícil yo lo sé pero aún así ustedes están aquí se les quiere mucho nos vemos en la noche nos vemos pronto ojalá que salga bueno el show ahí yo les cuento capaz que llegue me retiro de la comedia también me metí con el flanco me metí con el límite me metí con todo me retiro también el último chavo estuvo maravilloso te va a haber pulento gracias mi gente muchas gracias nos vemos pronto recuerda que somos auspiciados por identitaria centro de salud mental y por AFL abogadas sígueles en instagram en sus páginas web y recuerda que tú puedes aportar a este programa con un pequeño aporte con una luquita cinco luquitas un millón de luquitas lo que tú quieras poner siempre nos ayuda para seguir con este programa porque nos financiamos con ustedes nada más así es así es la cosa nos vemos pronto chau cami piano voces nos vemos me enojé también ya chau 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 chau